PASIÓN 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 OPONERSE A OPPOSE OPONERSE A OPPOSE OCURRIR OCUURRIR OCUURRIR LONGITUD LENGTH MANTENER MANTENER MARAVILLOSO 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 SIGNIFICATIVO MEANINGFUL MÉTODO 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 CERCA NEARBY CERCA NEARBY NEGATIVO 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 OPPOSE OCURIR 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 LONGITUD LONGITUD LENGTH LENGTH MANTENER 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 MARAVILLOSO 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 SIGNIFICATIVO 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 MEANINGFUL MÉTODO 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 MÉTOD CERCA Cerca. Nearby. Negativo. Negativo. Negative. Pasión. Passion. Pasión. Passion. Oponerse a. Oppose. Oponerse a. Oppose. Ocurrir. Occur. Ocur. Occur. Longitud. Length. Longitud. Length. Mantener. Maintain. Mantener. Maintain. Maravilloso. Marvelous. Maravilloso. Marvelous. Significativo. Meaningful. Significativo. Meaningful. Método. 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 Method. Método. Cerca. Nearby. Cerca. Nearby. Negativo. Negative. Negativo. Negative. Hoy en día. Hoy en día. Hoy en día. Nowadays. Ocasión. Occasion. Ocasión. Occasion. Tos. Cough. Tos. Cough. Offender. Offender. Offend. Offend. Oferta. Offer. Oferta. Offer. Adversario. Opponent. Adversario. Opponent. Salir. Salir. Outcome. Salir. Outcome. Paquete. Package. Paquete. Package. Participar. Participate. Participar. Participate. Pasaporte. Passport. Pasaporte. Pasaporte. Hoy en día. Hoy en día. Nowadays. Ocasión. Ocasión. Occasion. Tos. Tos. Cough. Offender. Offender. Offend. Oferta. Oferta. Offer. Adversario. Adversario. Opponent. Salir. Salir. Elcom. Paquete. Paquete. Package. Participar. Participar. Participate. Pasaporte. Pasaporte. Passport Hoy en día Nowadays Hoy en día Nowadays Ocasión Occasion Ocasión Occasion Tos Cough Tos Cough Offender Offend Offender Offend Oferta Offer Oferta Offer Adversario Opponent Adversario Opponent Salir Outcome Salir Outcome Paquete Package Paquete Package Participar Participate Participar Participate Pasaporte Passport Pasaporte Passport Pegar Paste Pegar Paste Contaminación Pollution Contaminación Pollution Positivo Positivo Positive 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 Poser Possess Poser Possess Embarazada Pregnant Embarazada Pregnant Evitar 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 Prevent Anterior Previous Anterior Previous Principio Principal Principal Product 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 Prohibit 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 Pegar Pegar Paste. Contaminación. Pollution. Positivo. Positive. Poseer. Poseer. Possess. Embarazada. Pregnant. Evitar. Prevent. Anterior. Previous. Principio. Principal. Producto. Product. Prohibir. Prohibir. Prohibit. Pegar. Paste. Pegar. Paste. Contaminación. Pollution. Contaminación. Pollution. Positivo. Positive. 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 Poseer. Possess. Poseer. Possess. Embarazada. Pregnant. Embarazada. Pregnant. Pregnant. Evitar. Prevent. Evitar. Prevent. Anterior. Previous. Anterior. Previous. Principio. Principal. Principio. Principal. Producto. Product. 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 Prohibir. Prohibit. Prohibir. Prohibit. Proporcionar. Provide. Proporcionar. Provide. Castigar. punish, castigar, punish, compra, purchase, compra, purchase, raramente, rarely, raramente, rarely, darse cuenta de, realize, darse cuenta de, realize, recuperar, recover, recover, reemplazar, replace, reemplazar, replace, solicitud, request, solicitud, request, responder, respond, 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 resultado, result, resultado, result, proporcionar, proporcionar, provide, castigar, castigar, punish, compra, compra, purchase, raramente, raramente, rarely, darse cuenta de, darse cuenta de, realize, recuperar, recuperar, recover, reemplazar, reemplazar, replace, solicitud, 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 request, responder, responder, respond, resultado, resultado, result, result, proporcionar, provide, proporcionar, provide, castigar, punish, castigar, punish, compra, purchase, compra, purchase, compra, purchase, raramente, rarely, raramente, raramente, rarely, darse cuenta de, realize, darse cuenta de, realize, darse cuenta de, realize, raramente, 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 Solicitud. Request. Solicitud. Request. Responder. Respond. Responder. Respond. Resultado. Result. Resultado. Result. Revisión. Review. Revisión. Review. Eliminar. Rid. Eliminar. Rid. Bañera. Bath. Bañera. Bath. Carpintero. Carpinter. Carpintero. Carpinter. Acerca de. About. Acerca de. About. Encima. Above. Encima. Above. Hace. Ague. Hace. Ague. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Agree. Adelante. Ahead. Adelante. Ahead. Casi. Almost. Casi. Almost. Revisión. 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 Eliminar. Eliminar. Revisión. Bañera. Bañera. Bath. Carpintero. 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 Acerca de. Acerca de. About. Encima. Encima. Above. Hace. Hace. Ago. De acuerdo. De acuerdo. Agree. Adelante. Adelante. Ahead. Casi. Casi. Almost. Revisión. Review. Revisión. Review. Eliminar. Rid. Eliminar. Rid. Bañera. Bath. Bañera. Bath. Carpintero. 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 Acerca de. About. Acerca de. About. Encima. Above. Encima. Above. Hace. Ago. Hace. Ago. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Agree. Adelante. Ahead. Adelante. Adelante. Ahead. Casi. Almost. Casi. Almost. A lo largo. Along. A lo largo. Along. Ya. Already. Ya. Already. Masticar. Chew. Masticar. Chew. Subida. Climb. Subida. Climb. Común. Common. Común. Common. Diario. Diary. Diario. Diary. Discutir. 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 Durante. During. Durante. During. Esfuerzo. Effort. Esfuerzo. Effort. Elemental. Elementary. Elementary. Elemental. Elementary. A lo largo. A lo largo. Along. Ya. Ya. Already. Masticar. 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 Chew. Subida. Subida. Climb. Común. 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 Diario. 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 Discutir. Discutir. Discuss. Durante. 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 Esfuerzo. 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 Effort. Elemental. Elemental. Elementary. A lo largo. Along. A lo largo. Along. Long. Ya. Already. Ya. Already. Masticar. Chew. Masticar. Chew. Subida. Climb. Subida. Climb. Común. 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 Diario. Diary. Diario. Diary. Discutir. Discuss. Discutir. Discuss. Durante. 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 Esfuerzo. Effort. Esfuerzo. Effort. Elemental. Elementary. Elemental. Elementary. Excelente. Excelente. Excellent. Excelente. Excelente. Experiencia. Experience. Experiencia. Experience. Harina. Flower. Harina. Flower. Exterior. Foreign. Exterior. Foreign. Freir. Fry. Freir. Fry. Calificar. Qualify. Calificar. Qualify. Cantidad. Quantity. 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 Función. Function. Función. Function. Modesto. Modest. Modesto. Modest. Garage. 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 Excelente. Excelente. Excellent. Experiencia. Experiencia. Experience. Harina. Harina. Flower. Exterior. 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 Foreign. Freir. 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 Calificar. Calificar. Qualify. Cantidad. Cantidad. Quantity. Función. Función. Function. Modesto. 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 Modest. Garaje. Garaje. Garage. Excelente. 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 Exterior, foreign, exterior, foreign. Freír, fry, freír, fry. Calificar, qualify, calificar, qualify. Cantidad. Quantity. Cantidad. Quantity. Función. 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 Modesto. Modest. Modesto. Modest. Garaje. Garage. Garaje. Garage. Profundo. Profound. Profundo. Profound. Frase. Phrase. 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 Grado. Grade. Grado. Grado. Grammar. 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 Aislar. Isolate. Aislar. Isolate. Solitario. Lonely. Solitario. Lonely. Añorar. Añorar. Yearn. Añorar. Yearn. Alarma. Alarm. Alarma. Alarm. Abandonar. Forsake. Abandonar. Forsake. Variar. Vary. Variar. Very. Profundo. Profundo. Profound. Frase. Frase. Phrase. Grado. Grado. Grade. Gramática. Gramática. Grammar. Aislar. Aislar. Isolate. Solitario. Solitario. Lonely. Añorar. Añorar. Yearn. Yarn. Alarma. Alarma. Alarm. Abandonar. 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 Forsake. Variar. Variar. Very. Profundo. 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 Frase. Phrase. 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 Grado. Grade. Grado. Grade. Gramática. Grammar. Grammar. Aislar. Isolate. 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 Solitario. Lonely. Solitario. Lonely. Añorar. Yearn. Añorar. Yearn. Alarma. Alarm. Alarma. Alarm. Abandonar. Forsake. Abandonar. Forsake. Variar. Vary. Variar. Vary. Alarde. Boast. Alarde. Boast. Investigar. Investigate. Investigar. Investigate. Preciso. Accurate. Preciso. Accurate. Desaparecer. Vanish. Desaparecer. Vanish. Medida. Measure. Medida. Measure. Lamento. 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 Morir de hambre. Starve. Morir de hambre. Starve. Justificar. Justify. Justificar. Justify. Reforma. Reform. 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 Dedicar. Devote. Dedicar. Devote. Alarde. Alarde. Boast. Investigar. Investigar. Investigate. Preciso. Preciso. Acurate. Desaparecer. Desaparecer. Vanish. Medida. Medida. Measure. Lamento. 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 Morir de hambre. Morir de hambre. Starve. Justificar. Justificar. Justify. Reforma. Reforma. Reform. Dedicar. Dedicar. Devote. Alarde. Boast. Alarde. Boast. Investigar. Investigate. Investigar. Investigate. Preciso. Accurate. Preciso. Accurate. Desaparecer. Vanish. Desaparecer. Vanish. Medida. Measure. Medida. Measure. Lamento. Lament. Lamento. Lament. Morir de hambre. Starve. Morir de hambre. Starve. Justificar. 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 Reforma. Reform. Reform. Dedicar. Devote. Dedicar. Devote. Tender. Tend. Tender. Tend. Adjuntar. Attach. Adjuntar. Attach. Inspeccionar. Inspect. Inspeccionar. Inspect. Perecer. Perish. Perecer. Perish. Seguro. Secure. Seguro. Secure. Restaurar. Restore. Restaurar. Restore. Adquirir. Acquire. Adquirir. Acquire. Ocupar. Occupy. Ocupar. Occupy. Llorar. Mourn. Llorar. Mourn. Sospechar. Suspect. Sospechar. Suspect. Tender. Tender. Tend. Adjuntar. Adjuntar. Attach Inspeccionar Inspect Perecer Perish Seguro Seguro Secure Restaurar Restaurar Restore Adquirir Acquire Ocupar Occupy Llorar Llorar Mourn Sospechar Sospechar Suspect Tender Tend Tender Tend Adjuntar Attach Adjuntar Adjuntar Attach Inspeccionar Inspect Inspeccionar Inspect Inspect Perecer Perish 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 Seguro Secure Seguro Segur Restore 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 adquirir, acquire, adquirir, acquire, ocupar, occupy, ocupar, occupy, llorar, mourn, llorar, mourn, sospechar, sospechar, queja, grumble, queja, grumble, entretener, 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 comenzar, 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 consumir, consume, consumir, consume, comprender, 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 ubicación, 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 location, acelerar, accelerate, acelerar, accelerate, preservar, preserve, preservar, preserve, maduro, mature, maduro, mature, ausencia, lack, ausencia, lack, queja, queja, grumble, entretener, entretener, entertain, comenzar, 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 consumir, 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 consume, comprender, 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 ubicación, 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 location, acelerar, 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 accelerate, preservar, preservar, preserve, maduro, 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 mature, ausencia, 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 lack, queja, grumble, queja, grumble, entretener, 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 entertain, entertain, comenzar, 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 consumir, consume, consume, Consumir Consume Comprender 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 Ubicación Location Ubicación Location Acelerar Accelerate Preservar Preserve 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 Maduro Mature 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 Ausencia Lack Interrumpir 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 Interrupt Superar 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 Modify Modificar Modify Estimar Estimate Estimar Estimate Contener Contener Restrain Contener Restrain Apreciar Apreciar Appreciate Apreciar Appreciate Insistir Insist 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 Interrupt. Superar. Superar. Surpass. Exportar. Exportar. Export. Modificar. Modificar. Modify. Estimar. Estimar. Estimate. Contener. Contener. Restrain. Apreciar. Apreciar. Appreciate. Insistir. Insistir. Insist. Percibir. 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 Responsable. 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 Interrumpir. Interrupt. Interrumpir. Interrupt. Superar. Surpass. Superar. Surpass. Exportar. Export. Exportar. Export. Modificar. Modify. Modificar. Modify. Estimar. 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 Estimate. Contener. Restrain. Contener. Restrain. Apreciar. Appreciate. Apreciar. Apreciar. Insistir. 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 Percibir. 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 Responsable. 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 Reconocer. Acknowledge. Reconocer. Acknowledge. Distinguir. Distinguish. Distinguir. Distinguish. Implicar. Involve. Implicar. Involve. Entrometerse. Intrude. Entrometerse. Intrude. Recompensa. Reward. Recompensa. Reward. Tormento. Torment. Tormento. Tormento. Torment. Lanzamiento. Release. Lanzamiento. Release. Escape. Exhaust. Escape. Exhaust. Soportar. Endure. Soportar. Endure. Vacilar. Vacilar. Hesitate. Vacilar. Hesitate. Reconocer. Reconocer. Acknowledge. Distinguir. Distinguir. Distinguish. Implicar. Implicar. Intrometerse. Involve. Entrometerse. Entrometerse. Intrude. Intrude. Recompensa. Recompensa. Reward. Reward. Tormento. Tormento. Lanzamiento. 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 Release. Escape. Escape. Exhaust. Soportar. Soportar. Vacilar. 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 Hesitate. Reconocer. Acknowledge. Reconocer. Acknowledge. Distinguir. 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 Implicar. Involve. Implicar. Involve. Entrometerse. Intrude. Entrometerse. Intrude. Recompensa. Reward. Recompensa. Reward. Tormento. Torment. Tormento. Torment. Lanzamiento. Release. Lanzamiento. Release. Escape. Exhaust. Escape. Exhaust. Soportar. Endure. Soportar. Endure. Vacilar. Hesitate. Vacilar. Hesitate. Routina. Routine. 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 Sustituir. Substitute. Substituir. Substitute. Potencial. Potential. Potencial. Potential. Negligencia. Negligencia. Neglect. Negligencia. Neglect. Detalle. 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 Calmar. Soothe. Calmar. Soothe. Confundir. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Recibo. Receipt. Recibo. Receipt. Mejorar. Improve. Mejorar. Improve. Promover. Promover. Promote. Promover. Promote. Rutina. Rutina. Routine. Sustituir. Sustituir. Substitute. Potencial. Potencial. Potential. Negligencia. Negligencia. Neglect. Detalle. 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 Calmar. Calmar. Soothe. Confundir. Confundir. Confuse. Recibo. Recibo. Receipt. Mejorar. Mejorar. Improve. Promover. Promover. Promote. Rutina. Routine. 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 Sustituir. 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 Potencial. 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 Detalle. 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 Calmar. Soothe. Calmar. Soothe. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Recibo. 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 Mejorar. Improve. Mejorar. Improve. Promover. Promote. Promover. Promote. Apropiado. Proper. Apropiado. Proper. Difuso. Diffuse. Difuso. Diffuse. Privado. Private. 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 Ruina. Ruin. Ruina. Ruin. Capa. Layer. Capa. Layer. Alterar. 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 Especular. Speculate. 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 Impulso. Urge. Impulso. Urge. Ejercicio. Exercise. Ejercicio. Exercise. Ignorar. 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 Apropiado. Apropiado. Proper. Proper. Difuso. 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 Diffuse. Privado. Privado. Private. Private. Ruina. 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 Ruin. Capa. 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 Lair. Alterar. 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 Alter. Especular. 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 Speculate. Impulso. Impulso. Impleso. Impulso. Urge. Ejercicio. Ejercicio. Exercise. Ignorar. Ignorar. Ignore. Apropiado. Proper. Apropiado. Proper. Difuso. Diffuse. Difuso. Diffuse. Privado. Private. Privado. Private. Ruina. Ruin. Ruina. Ruin. Capa. Layer. Capa. Layer. Alterar. Alter. 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 Especular. Speculate. 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 Impulso. Impulso. Urge. Ejercicio. Exercise. Ejercicio. Exercise. Ignorar. Ignore. Ignorar. Ignore. Representar. Representar. Represent. Represent. Encubrir. Conceal. Encubrir. Conceal. Pronunciar. Utter. Pronunciar. Utter. Adular. Adular. Flutter. Adular. Flutter. Excepcional. Outstanding. Excepcional. Outstanding. Personalidad. Personality. Personalidad. Personality. Ampliar. Ampliar. Extend. Ampliar. Extend. Referir. Refer. 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 Reembolso. Refund. Reembolso. Refund. Oportunidad. Opportunity. Oportunidad. Opportunity. Representar. Representar. Represent. Encubrir. Encubrir. Conceal. Pronunciar. Pronunciar. Utter. Adular. Adular. Flutter. Excepcional. Excepcional. Outstanding. Personalidad. Personalidad. Ampliar. 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 Extend. Referir. Refer. Refer. Reembolso. Reembolso. Refund. Oportunidad. 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 Opportunity. Representar. Represent. 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 Encubrir. Conceal. Encubrir. Conceal. 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 Pronunciar. Pronunciar. Utter. Adular. Flatter. Adular. Flatter. Excepcional. Outstanding. Excepcional. Outstanding. Personalidad. 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 Ampliar. Extend. Ampliar. Extend. Ampliar. Reembolso. Reembolso. Refund. Oportunidad. Opportunity. Oportunidad. Opportunity. Pocos. Few. Pocos. Few. Moderar. 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 Moderate. De confianza. Reliable. De confianza. Reliable. Absorber. 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 Rendimiento. Yield. Rendimiento. Yield. Meditar. Meditate. Meditar. Meditate. Psicología. Psicología. Avergonzar. Embarrass. Avergonzar. Embarrass. Reproche. 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 Residente. Resident. 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 Pocos. Pocos. Few. Moderar. Moderar. Moderate. De confianza. De confianza. Reliable. Absorber. Absorber. Rendimiento. Yield. Meditar. Meditar. Psicología. Psicología. Avergonzar. Avergonzar. Embarrass. Reproche. Reproche. Residente. Residente. Resident. Pocos. Few. Pocos. Few. Moderar. Moderate. 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 De confianza. Reliable. De confianza. Reliable. Absorber. Absorber. Absorb. 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 rendimiento, yield, rendimiento, yield, meditar, meditate, meditar, meditate, psicología, psychology, avergonzar, embarrass, reproche, 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 residente, resident, resident, resist, 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 afirmar, assert, afirmar, assert, admitir, admit, 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 peatonal, pedestrian, peatonal, pedestrian, perseguir, persecute, perseguir, persecute, pretender, pretend, pretender, pretend, circular, circulate, circular, contemplar, contemplate, 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 capa pluvial, cope, capa pluvial, Cope, adaptar, adapt, adapt, resistirse, resistirse, resist, afirmar, afirmar. Assert, admitir, admitir, admit, peatonal, peatonal, pedestrian, perseguir, perseguir, persecutir, pretender, pretender, pretend, circular, circular, circulate, contemplar, contemplar, contemplate, capa pluvial, capa pluvial, cope, adaptar, adaptar, adapt, resistirse, resist, 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 afirmar, assert, afirmar, assert, admitir, admit, 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 peatonal, pedestrian, peatonal, pedestrian, perseguir, persecute, perseguir, persecute, pretender, pretend, pretend, pretender, pretend, circular, circulate, circular, circulate, contemplar, contemplate, 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 capa pluvial, cope, capa pluvial, cope, adaptar, adapt, 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 Adoptar, 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 enviar, submit, enviar, submit, convencer, convince, convencer, convince, Atributo, attribute, attribute, encuesta, survey, encuesta, survey, invertir, invest, invertir, invest, animar, cheer, animar, cheer, confiar, rely, confiar, rely, fácilmente, easily, fácilmente, easily, comunicar, communicate, Comunicar, communicate, adoptar, 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 enviar, enviar, submit, convencer, 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 convince, atributo, atributo, attribute, encuesta, encuesta, survey, invertir, invertir, Invest, animar, 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 cheer, confiar, confiar, rely, fácilmente, fácilmente, Easily, comunicar, 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 communicate, adoptar, 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 adopt, Enviar, submit, submit, add, submit, submit, conviar, submit, assign, convicar, convencer, conv вдруг, conviencer, convencer, convince, Atributo, attribute, 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 encuesta, survey, encuesta, survey, invertir, invest, invertir, invest, animar, cheer, animar, cheer, confiar, rely, confiar, rely, fácilmente, easily, fácilmente, easily, comunicar, communicate, comunicar, communicate, dejar perplejo, perplex, dejar perplejo, perplex, vex, 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 nervioso, 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 opuesto, opposite, opuesto, opposite, perdón, pardon, perdón, pardon, paciente, patient, paciente, patient, asistente, 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 assistant, programar, schedule, programar, schedule, sincero, 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 restringir, restrict, restringir, restringir, restrict, dejar perplejo, dejar perplejo, dejar perplejo, perplex, vexar, vexar, Vex. Nervioso. Nervioso. Nervous. Opuesto. Opuesto. Opposite. Perdón. Perdón. Paciente. Asistente. Programar. Schedule. Sincero. Sincero. Sincere. Restringir. Restringir. Restrict. Dejar perplejo. Perplex. Dejar perplejo. Perplex. Vejar. Vex. Vejar. Vex. Nervioso. Nervous. Nervioso. Nervous. Opuesto. Opposite. Opuesto. Opposite. Perdón. Pardon. Perdón. Pardon. Paciente. Patient. 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 Asistente. Assistant. Asistente. Assistant. Programar. Schedule. Programar. Schedule. Honestable. Sincero. 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 Sincere. Sincere. Genuine. Auténtico. Genuine. Salvaje. Savage. Salvaje. Savage. Intrincado. Intricate. Intrincado. Intricate. Exótico. Exotic. Exótico. Exotic. Imperativo. 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 Adecuado. Adequate. Adecuado. Adequate. Mutuo. 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 Espléndido. Splendid. Espléndido. Splendid. Brillante. Brilliant. Brillante. Brilliant. Excluir. Excluir. Exclude. Auténtico. Auténtico. Genuine. Genuine. Salvaje. 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 Intrincado. Intrincado. Intricate. Exótico. 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 Imperativo. 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 Adecuado. Adecuado. Adequato. Mutuo. 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 Espléndido. 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 Splendid. Brillante. Brillante. Brilliant. Excluir. 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 Auténtico. Genuine. Auténtico. Genuine. Salvaje. Savage. Salvaje. Savage. Intrincado. Intricate. Intrincado. Intricate. Intrincado. Exótico. 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 Imperativo. Imperative. Imperativo. Imperative. Adecuado. Adequate. Adequado. Adequate. Mutuo. 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 Espléndido. Splendid. Espléndido. Splendid. Brillante. Brilliant. Brilliant. Supremo. 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 Completo. Thorough. Completo. Thorough. Atlético. Athletic. Atlético. Athletic. Último. Ultimate. Último. Ultimate. Destructivo. 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 A distancia. Aloof. A distancia. Aloof. Deliberar. Deliberate. Deliberar. Deliberate. Separar. Separate. Separar. Separate. Dolor. Grief. Dolor. Grief. Físico. Physical. Físico. Physical. Supremo. Supremo. Completo. 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 Thorough. Atlético. 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 Último. Último. Ultimate. Destructivo. 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 A distancia. A distancia. Deliberar. 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 Deliberate. Separar. Separar. Separate. dolor, dolor, grief, físico, físico, physical, supremo, supreme, supremo, supreme, completo, thorough, completo, thorough, atlético, athletic, atlético, athletic, último, ultimate, último, ultimate, destructivo, 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 destructive, a distancia, aloof, a distancia, aloof, deliberar, deliberate, deliberar, deliberate, separar, separate, separar, separate, dolor, grief, dolor, grief, físico, 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 transparente, transparent, transparente, transparent, obstinado, obstinate, obstinado, obstinate, experimentar, experiment, 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 puntual, punctual, puntual, punctual, grosero, rude, grosero, rude, serio, earnest, serio, earnest, ordinario, ordinary, ordinario, preferible, 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 desnudo, naked, desnudo, naked, desnudo, naked, femenino, 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 Transparente Obstinado Experimentar Experiment Punctual Serio Serio Ordinario Ordinario Preferible Preferable Desnudo Naked Femenino Femenino Feminine Transparent 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 Obstinado Obstinate 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 Experimentar Experiment 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 Punctual 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 Grosero Rude Grosero Rude Serio Earnest Serio Earnest Ordinario Ordinary Ordinario Ordinary Preferible 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 Desnudo Naked Desnudo Naked Femenino 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 Feminine Deficiente Deficient Deficiente Deficiente Conciso Concise Conciso Concise Delicado Delicate 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 Tendencia 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 Carrera Career Carrera Career Votar Vote Votar Vote Esclavitud Esclavitud Slavery Esclavitud Slavery Arquitectura Architecture Arquitectura Architecture Aplausos 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 Escultura Esculpture Escultura Escultura Concise. Delicado. Delicado. Delicate. Tendencia. Tendencia. Tendency. Carrera. 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 Votar. 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 Esclavitud. Esclavitud. Slavery. Arquitectura. 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 Aplausos. 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 Escultura. Escultura. Sculpture. Deficiente. Deficient. Deficiente. Deficient. Conciso. Concise. Conciso. Concise. Delicado. Delicate. 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 Tendencia. 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 Tendency. carrera, 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 votar, vote, votar, vote, esclavitud, slavery, esclavitud, slavery, arquitectura, 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 aplausos, applause, applause, escultura, sculpture, escultura, sculpture, termómetro, 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 suspender, suspend, suspender, suspend, heredar, inherit, heredar, inherit, característica, feature, característica, feature, reforzarse, reinforce, reforzarse, reinforce, acusar, 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 presupuesto, budget, presupuesto, budget, extremo, extreme, extremo, extreme, tramo, stretch, tramo, stretch, ceremonia, 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 termómetro, 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 suspender, 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 heredar, 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 inherit, heredar, inherit, característica, 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 feature, reforzarse, 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 reinforce, force, acusar, 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 acuse, presupuesto, 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 budget, extremo, 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 extreme, tramo, 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 stretch. Ceremonia. Ceremonia. Ceremony. Termómetro. 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 Suspender. Suspender. Suspend. Heredar. Inherit. Heredar. Inherit. Característica. Feature. Característica. Feature. Reforzarse. 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 Reinforce. Acusar. Accusar. 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 Presupuesto. Budget. Presupuesto. Budget. Extremo. Extreme. Extremo. Extreme. Tramo. Stretch. Tramo. Stretch. Ceremonia. 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 Ceremony. Lamentar. Regret. Lamentar. Regret. Empresa. Enterprise. Empresa. Enterprise. Alcanzar. Attain. Alcanzar. Atain. Tragedia. Tragedy. 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 Avaro. Miser. Avaro. Miser. Desempleo. Unemployment. Desempleo. Unemployment. Externo. External. Externo. Externo. External. Ecuador. Equator. 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 Estima. Esteem. Estima. Esteem. Racional. 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 Lamentar. Lamentar. Regret. Empresa. Empresa. Enterprise. Alcanzar. Alcanzar. Attain. Tragedia. Tragedia. Tragedy. Avaro. Avaro. Miser. Desempleo. Desempleo. Unemployment. Externo. 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 Ecuador. Ecuador. Equator. Estima. Estima. Esteem. Racional. 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 Lamentar. Regret. Lamentar. Regret. Empresa. Enterprise. Empresa. Enterprise. Alcanzar. 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 Attain. Alcanzar. Tragedia. Tragedy. 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 Avaro. Miser. Miser. Avaro. Miser. Desempleo. Unemployment. Desempleo. Unemployment. Externo. External. Externo. External. Ecuador. Equator. 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 Estima. Esteem. Estima. Esteem. Racional. Rational. Racional. Alfabetizado. Alfabetizado. Literate. Alfabetizado. Literate. Conservador. Conservative. Conservador. Conservative. Puro. Pure. Puro. Pure. Oscuro. Obscuro. 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 Raro. Queer. Raro. Queer. Cuerdo. Sane. Cuerdo. Sane. Estructura. Structure. Estructura. Structure. Aristocracia. 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 Salario. Wage. Salario. Wage. Grave. Severe. Grave. Severe. Alfabetizado. 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 Literate. Conservador. 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 Conservative. Puro. Puro. Pure. Oscuro. Oscuro. Obscuro. Raro. 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 Queer. Cuerdo. 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 Sane. Estructura, estructura. Structure, aristocracia. Aristocracia. Aristocracy, salario. Salario. Wage, grave. Grave. Severe. Alfabetizado. Literate. Alfabetizado. Literate. Conservador. Conservative. Conservador. Conservative. Puro. Pure. Puro. Pure. Oscuro. Obscure. Oscuro. Obscure. Raro. Queer. Raro. Queer. Cuerdo. Sane. Cuerdo. Sane. Estructura. Structure. Estructura. Structure. Aristocracia. 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 Salario. 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 Wage. Salario. Grave. Severe. Grave. Severe. Celo. celo juicio juicio carga burden tribu tribe tribu tribe reino realm reino realm vago vague vago vague aparente apparent aparente apparent todo entire todo entire establecer establish 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 absurdo absurd absurdo absurd celo celo zeal juicio juicio trial carga carga burden tribu tribu tribe reino reino realm vago vago veic aparente 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 todo todo entire establecer establecer establish absurdo 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 absurd celo zeal celo zeal juicio 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 trial carga burden carga burden tribu tribe tribu tribe reino realm vago vague aparente apparent todo entire establecer establish absurdo absurd demand 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 suministro supply suministro supply crudo crude crude cuadro frame cuadro frame fuente source fuente source crepúsculo twilight crepúsculo twilight consciente conscious consciente conscious resumen resumen abstract resumen abstract hormigón concrete hormigón concrete notable remarkable notable remarkable remarkable demand 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 suministro suministro supply crudo 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 cuadro 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 fuente 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 source crepúsculo crepúsculo twilight consciente consiente consciente consiente conscious resumen 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 Abstract Hormigón Concrete Notable Remarkable Demanda Demand Demanda Demand Suministro Supply Suministro Supply Crudo Crude 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 Cuadro Frame Cuadro Frame Fuente Source Fuente Source Crepúsculo Twilight Crepúsculo Twilight Consciente 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 Resumen Abstract Resumen Abstract Hormigón Concrete Hormigón Concrete Notable Notable Remarkable Notable Remarkable Alivio Relief Alivio Relief Superhabit Superhabit Surplus Superhabit Superhabit Surplus Otorgar Bestow Otorgar Bestow Emprender Undertake Undertake Emprender Undertake Defensa 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 Tímido Tímido Tímid Tímido Conspicuo Conspicuous Conspicuo Conspicuous Asimilar Assimilate Assimilar Assimilate Asimilate Solemne 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 Notorio Notorious Notorio Notorious Alivio Alivio Relief Superhabit Superhabit Surplus Otorgar Otorgar Bestow Emprender 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 Undertake Defensa Defensa Tímido 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 Conspicuo 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 Conspicuous Asimilar Asimilar Assimilate Solemne 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 Solemn Notorio 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 Notorious Alivio Alivio Relief Alivio Relief Alivio Superhabit Surplus Superhabit Surplus Surplus Otorgar Otorgar Bestow Bestow Otorgar Bestow 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 Tímido 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 Conspicuo Conspicuous 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 Asimilar Asimilate Asimilate Solemne 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 Solemn Notorio Notorious Notorio Notorious Sutil Sutil Utilizar 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 Convertir Convertir Convert Despreciar Despise 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 Complacer Indulge Complacer Indulge Inmemorial Immemorial 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 Constructivo Constant Constructivo 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 Compensar Compensate Compensar Compensate Encuentro Encounter Encuentro Encounter Típico Typical Típico Typical Sutil Sutil Utilizar Utilizar Convertir Convert Despreciar Despise Complacer Complacer Indulge Inmemorial Inmemorial Immemorial Constructivo Constructivo Constructive Compensar Compensar Compensate Encuentro Encuentro Encounter Típico Típico Typical Sutil 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 Util Utilizar Utilize Utilizar Utilizar Utilize Convertir Convert 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 Convert. Despreciar. Despise. Despise. Complacer. Indulge. Complacer. Indulge. Inmemorial. Immemorial. Inmemorial. Inmemorial. Constructivo. Constructive. 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 Compensar. 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 Encuentro. Encounter. Encuentro. Encuentro. Típico. Typical. Típico. Typical. Intenso. 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 Intense. Especializarse. Specialize. Especializarse. Specialize. Traicionar. Betray. Betray. Traicionar. Betray. Dominar. Dominate. 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 Primitivo. Primitive. Primitivo. Primitive. Aviación. 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 Navigación. 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 recurso, resource, resource, temporal, temporary, temporary, par, pair, par, pair, intenso, intenso. Intense, especializarse, especializarse, specialize, traicionar, traicionar, betray, dominar, dominar, dominate, primitivo. Primitivo, primitivo, aviación, aviación. Aviation, navegación, navegación. Navigation, recurso, recurso. Resource, temporal, temporal. Temporary, par, par. Par. Pair. Intenso. 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 Especializarse. Especializarse. Specialize. Traicionar. Betray. Traicionar. Betray. dominar 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 primitivo 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 aviación aviation aviación aviation navegación 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 navigation recurso resource recurso resource temporal temporary temporal temporary par 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 agricultura agriculture 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 molestia nuisance molestia nuisance crueldad cruelty crueldad cruelty cumplir cumplir fulfill cumplir cumplir generar generate generar generate generate absoluto, 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 hacer, render, hacer, render, rogara, entreat, rogara, entreat, remontarse, remontarse, ajustar, ajustar, agricultura, agricultura, molestia, molestia, crueldad, 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 cumplir, 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 fulfill, generar, 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 absoluto, 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 absolute, hacer, hacer, render, rogara, rogara, entreat, remontarse, 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 soar, ajustar, ajustar, adjust, agricultura, 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 molestia, nuisance, molestia, nuisance, crueldad, cruelty, crueldad, cruelty, crueldad, cruelty, cumplir, fulfill, cumplir, fulfill, generar, 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 generate, absoluto, absolute, absoluto, absoluto, absolute, hacer, render, hacer, render, rogara, entreat, rogara, entreat, remontarse, soar, remontarse, soar, ajustar, adjust, ajustar, adjust, disoluto, dissolute, dissolute, estricto, strict, estricto, strict, felicidad, bliss, felicidad, bliss, antipatía, 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 reacción, 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 atmósfera, 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 satélite, 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 exceso, 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 retrasar, delay, retrasar, delay, obligación, 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 disoluto, disoluto, dissolute, estricto, 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 strict, felicidad, 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 bliss, antipatía, 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 reacción, 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 atmósfera, 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 satélite, 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 exceso, 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 retrasar, 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 delay, obligación, 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 Obligación. Disoluto. Dissolute. Disoluto. Dissolute. Estricto. Strict. Estricto. Strict. Felicidad. Bliss. Felicidad. Bliss. Antipatía. 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 Reacción. 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 Atmósfera. Atmosphere. Atmosfera. Atmosphere. Satélite. Satellite. 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 Exceso. 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 Retrasar. Retrasar. Delay. Retrasar. Delay. Obligación. 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 Oráculo. Oracle. Oracle. Heredero. Heredero. Heir. Esencial. Essential. Esencial. Essential. Constante. Constant. Constante. Constant. Infinito. Infinite. Infinito. Infinite. Estéril. Barren. Estéril. Barren. Distinto. Distinct. Distinto. Distinct. Especial. Particular. Especial. Particular. Denso. Dense. 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 Diplomacia. 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 Oráculo. 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 Heredero. 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 Air. Esencial. Esencial. Essential. Constante. Constante. Constant. Infinito. Infinito. Infinite. Estéril. Estéril. Barren. Distinto. Distinto. Distinct. Especial. Especial. Particular. Denso. Denso. Dense. Diplomacia. 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 Oráculo. Oracle. 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 Heredero. Air. Heredero. Heredero. Esencial. Essential. Esencial. Essential. Constante. Constant. Constante. Constant. Distint. Infinito. Infinite. Infinite. Estéril. Barren. Estéril. Barren. Distinto. Distinct. Distinto. Distinct. Especial. Particular. Especial. Particular. Dentro. Dense. Dentro. Dense. Diplomacia. 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 Testigo. witness testigo witness ambiguo ambiguous ambiguo topa stern topa stern anarquía anarchy anarquía anarchy escrutinio scrutiny 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 reputación 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 estimular spur estimular spur categoría category categoría category condenar doom condenar doom uso usage uso usage testigo testigo ambiguo 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 topa 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 anarchy anarchy anarquía anarchy escrutinio 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 reputación 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 estimular, estimular, spur, categoría, categoría, category, condenar, condenar, uso, uso, usage, testigo, witness, testigo, witness, ambiguo, ambiguous, ambiguo, ambiguous, topa, stern, topa, stern, anarquía, anarchy, anarquía, anarchy, escrutinio, scrutiny, escrutinio, scrutiny, reputación, reputation, reputación, reputation, estimular, spur, estimular, spur, categoría, category, categoría, category, condenar, doom, condenar, doom, uso, usage, uso, usage, institución, institution, institución, institution, utilidad, utility, utilidad, utility, paisaje, landscape, paisaje, 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 landscape, posteridad, posterity, posteridad, posterity, descendencia, offspring, descendencia, offspring, disfraz, 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 congreso, 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 álgebra, algebra, 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 Algebra. Geometría. 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 Morar. Sojourn. Morar. Sojourn. Institución. 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 Utilidad. 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 Paisaje. Paisaje. Landscape. Posteridad. Posteridad. Posterity. Descendencia. Descendencia. Disfraz. Disfraz. Disguise. Congreso. Congreso. Congress. Algebra. Algebra. Geometría. 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 Geometry. Morar. Morar. Sojourn. Institución. 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 Utilidad. Utility. Utilidad. Utility. Paisaje. Landscape. Paisaje. Landscape. posteridad, 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 descendencia, offspring, descendencia, offspring, disfraz, disguise, disfraz, disfraz, disguise, congreso, 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 álgebra, 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 algebra, geometría, 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 Morar Sojourn Morar Sojourn Expedición 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 Orbita Orbit Orbita Orbit Canal Channel Channel Profecía 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 Prophecy Estrago Ravage Estrago Ravage Vivido Vivid Vivido Vivid Coito Intercourse Coito Intercourse Arrogante 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 En contra Against En contra Against Igual Alike Igual Alike Expedición 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 Orbita Orbita Orbit Canal 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 Profecía 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 Prophecy Estrago 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 Ravage Vivido Vivido Coito 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 Against. Igual. Igual. Alike. Expedición. 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 Orbita. Orbit. Orbita. Orbit. Canal. Channel. Canal. Channel. Profecía. Prophecía. Profecía. Prophecía. Estrago. Ravage. Estrago. Ravage. Vivido. Vivid. Vivido. Vivido. Coito. Intercourse. Coito. Intercourse. Arrogante. Arrogant. Arrogante. Arrogant. En contra. En contra. Against. En contra. Against. Igual. Alike. Igual. Alike. Identificación. Identification. Identificación. Identification. Imaginario. Imaginary. Imaginario. Imaginary. Impresionante. Impressive. Impresionante. Impressive. Ansioso. Anxious. 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 Zona. Area. Zona. Area. Avergonzado. Ashamed. Avergonzado. Ashamed. Asignación. Assignment. Asignación. Assignment. Brisa. Breeze. Brisa. Breeze. Traer. Bring. Traer. Bring. Atención. Attention. Atención. Atención. Attention. Identificación. 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 Imaginario. Imaginario. Imaginary. Impresionante. Impresionante. Imaginario. Impresionante. 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 Anxious. Zona. Zona. Area. Avergonzado. Avergonzado. Asignación. 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 Brisa. 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 Breeze. Traer. Traer. Brisa. Atención. 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 Identificación. Identificación Imaginario Impresionante Impresionante Ansioso Anxious Anxious Zona Area Zona Area Avergonzado Ashamed Avergonzado Ashamed Asignación Assignment Asignación Assignment Brisa Breeze Brisa Breeze Traer Bring Traer Bring Atención 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 Celebrar Celebrate 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 Cierto Certain Cierto Certain Engañar Cheat Engañar Cheat Universidad College Universidad College Conectar Connect Conectar Connect Contiene Contain Contiene Contain Conveniente 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 conversación, 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 costo, cost, cost, crédito, 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 celebrar, celebrar. celebrar, cierto, cierto, certain, engañar, engañar, cheat, universidad, universidad, college, conectar, conectar, conect, contiene, contiene, conveniente, 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 conversación, 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 costo, cost, crédito, crédito, credit, celebrar, 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 cierto, certain, cierto, certain, engañar, cheat, engañar, cheat, universidad, college, universidad, college, conectar, 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 contiene, contain, contiene, contiene, contain, conveniente, 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 conversación, 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 costo cost 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 crédito credit crédito credit decidir decide decidir decide salir depart depender depend 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 deprimido depressed deprimido depressed descubrir discover 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 discusión discussion 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 doble double 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 duda doubt 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 educación education 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 desconcertado embarrassed decidir 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 salir salir depart depender 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 depend deprimido 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 depred descubre 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 deprimido deprimido los discuses despedir despedir Decidir, decide, 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 salir, depart, salir, depart, depender, depend, 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 deprimido. Depressed, deprimido, depressed, descubrir, 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 discover, discusión, discussion, 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 doble, 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 double, duda, doubt, duda, doubt, educación, education, educación, Education, desconcertado, embarrassed, desconcertado, embarrassed, vacío, empty, vacío, empty, suficiente, enough, suficiente, enough, Especialmente. 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 Exactamente. 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 Examine. 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 Examinar. Excusa. Excuse. Fracaso. Failure. Fracaso. Failure. Justa. Fair. Justa. Fair. Sujetar. Fasten. Sujetar. Fasten. Pronóstico. Forecast. Forecast. Vacío. Vacío. Empty. Suficiente. Suficiente. Enough. Especialmente. Especialmente. Especially. Exactamente. 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 Examinar. Examinar. Examine. Excusa. Excusa. Excuse. Fracaso. Fracaso. Failure. Justa. Justa. Fair. Sujetar. Sujetar. Fasten. Pronóstico. Pronóstico. Forecast. Vacío. Empty. Vacío. Empty. Suficiente. Suficiente. Enough. Suficiente. Enough. Especialmente. Especially. Especialmente. Especialmente. Exactamente. 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 Examine. 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 Excusa. Excuse. Excusa. 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 Fracaso. Failure. Fracaso. Failure. Justa. Fair. Justa. Fair. Sujetar. Fasten. Sujetar. Fasten. Pronóstico. Forecast. Pronóstico. Forecast. Franco. Frank. Franco. Frank. Insecto. Insect. Insect. En lugar. Instead. En lugar. Instead. Hacer un plan. Make a plan. Make a plan. Asegurarse. Make sure. Asegurarse. Make sure. Ocupación. Occupación. Ocupación. Ocupación. Prisión. Prison. Prisión. Prison. Secretario. Secretary. Secretario. Secretary. Silencio. Silence. Silencio. Silence. Temperatura. 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 Temperature. Franco. Franco. Frank. Insecto. Insecto. Insect. En lugar. En lugar. En lugar. Instead. Hacer un plan. Hacer un plan. Hacer un plan. Make a plan. Asegurarse. Asegurarse. Make sure. Ocupación. 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 Prisión. 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 Prison. Temporации. People. Prisión. 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 Prisión Insect, en lugar, instead, en lugar, instead, hacer un plan, make a plan, hacer un plan, make a plan, asegurarse, make sure, asegurarse, make sure, ocupación, 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 prisión, 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 prison, secretario, secretary, secretario, secretary, silencio, 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 temperatura, 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 comercio, trade, comercio, trade, vegetal, vegetable, vegetal, vegetable, alegre, merry, alegre, merry, estrecho, narrow, 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 situación, situation, situación, situation, situation, deleite, delight, 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 almirante, admiral, almirante, admiral, admiral, tesoro, treasure, 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 admiración, admiration, admiral, admiration, asentir, asent, asentir, asent, comercio, comercio. trade, vegetal, 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 vegetable, alegre, 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 merry, estrecho, estrecho, narrow, narrow, situación, 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 situation, situation, deleite, 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 delight, almirante, 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 admiral, tesoro, 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 treasure, admiración, 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 admiration, energuinos, asentir, asentir, asent, 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 comercio, trade, comercio, trade, trade, vegetal, vegetable, vegetal, vegetable, alegre, merry, alegre, merry, estrecho, narrow, narrow, situation, 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 delight, 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 admiral, admiral, almirante, admiral, tesoro, treasure, tesoro, treasure, admiración, admiration, admiración, admiration, asentir, asent, asentir, asent, ingresos, income, ingresos, income, combustible, fuel, combustible, fuel, mueble, furniture, mueble, furniture, abrigo, shelter, abrigo, shelter, territorio, territory, territorio, territory, imitación, 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 alternativa, 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 follaje, foliage, follaje, foliage, prefacio, preface, prefacio, preface, travesura, mischief, travesura, mischief, ingresos, ingresos, income, combustible, combustible, fuel, mueble, mueble, furniture, abrigo, abrigo, shelter, territorio, territorio, territory, imitación, imitación, alternativa, alternativa, alternative, follaje, follaje, prefacio, 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 preface, travesura, travesura, mischief, ingresos, income, ingresos, income, combustible, fuel, combustible, fuel, mueble, furniture, mueble, furniture, abrigo, shelter, abrigo, shelter, territorio, territory, territorio, territory, imitación, 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 Alternativa 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 Alternative Follaje Foliage Foliage Prefacio Preface Preface Travesura Mischief Salida Departure Superficie Superficie Negociar Bargain Negociar Bargain Estar tarde para Be late for Estar tarde para Be late for Ignorancia Ignorance Ignorancia Ignorance Popularidad Popularity Popularidad Popularity Mercancías Merchandise 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 Predecesor 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 Rasgo 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 Salida 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 Departure Superficie 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 Surface Negociar 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 Bargain Bargain Estar tarde para Estar tarde para Estar tarde para Be late for Ignorancia Ignorancia Ignorance Ignorance Popularidad Popularidad Popularity Mercancías 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 Merchandise Merchandise Predecesor 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 Hospitalidad 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 Hospitality Rasgo 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 Salida Salida Departure Salida Departure Salida Superficie Surface Superficie Surface Surface Negociar Bargain Bargain Negociar Bargain Estar tarde para Be late for Estar tarde para Be late for Be late for Ignorancia Ignorance Ignorance Ignorancia Ignorance Ignorance Popularidad Popularidad Popularity Popularidad Popularity Popularity Mercancías Merchandise 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 Predecesor. Predecesor. Hospitalidad. 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 Rasgo. Trade. Trade. Traidor. Traidor. Enigma. Enigma. Riddle. Riddle. Consuelo. Solace. Consuelo. Solace. Visión. 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 Traición. Treachery. Traición. Treachery. Pasto. Pasture. Pasto. Pasture. Renombre. Renown. Renombre. 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 Buque. Vessel. Buque. Vessel. Muestra. Specimen. Muestra. Specimen. Rastro. Rastro. Trace. Rastro. Trace. Traidor. 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 Traitor. Enigma. Enigma. Riddle. Consuelo. 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 Solace. Visión. 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 Traición. Treachery. Pasto. Pasture. Renombre. Renown. Buque. Vessel. Muestra. Specimen. Rastro. Trace. Traidor. 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 Enigma. Riddle. Enigma. Riddle. Consuelo. Solace. Consuelo. Solace. Visión. Vision. Visión. Vision. Traición. Treachery. Traición. Treachery. Pasto. Pasture. Pasto. Pasture. Renombre. Renown. Renombre. Renown. Buque. Vessel. Buque. Vessel. Muestra. Muestra. Specimen. Muestra. Specimen. Muestra. Muestra. Rastro. Trace. Trace. Rastro. Trace. Sueño. Slumber. Sueño. Slumber. Cosecha. Harvest. Cosecha. Harvest. Cosecha. Tacto. Tact. Tact. Elemento. Element. 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 angustia, pang, falla, falla, alboroto, riot, gente, folk, gente, folk, templanza, temperance, temperance, temperamento, temperament, temperament, sueño, sueño, slumber, cosecha, cosecha, harvest, tacto, tact, elemento, elemento, angustia, angustia, pang, falla, falla, flaw, alboroto, alboroto, riot, gente, gente, folk, templanza, templanza, temperance, temperamento, temperamento, temperament, sueño, slumber, sueño, slumber, cosecha, harvest, cosecha, harvest, tacto, tact, 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 elemento, element, elemento, elemento, angustia, pang, angustia, pang, falla, 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 flaw, alboroto, riot, alboroto, riot, gente, folk, gente, folk, gente, folk, templanza, temperance, temperance, temperamento, temperament, temperamento, temperament, temperament, expansión, expansion, 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 intención, 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 vistazo, glance, vistazo, glance, vena, 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 conclusión, conclusion, 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 revuelta, revolt, revuelta, revolt, pesimista, pessimist, pessimist, ensueño, reverie, ensueño, reverie, mezcla, mixture, mezcla, mixture, faena, chore, faena, chore, expansión, 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 expansion, intención, intención, vistazo, 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 glance, vena, 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 conclusión, conclusión, conclusion, revuelta, revuelta, revolt, pesimista, pesimista, pessimist, ensueño, ensueño, reverie, mezcla, 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 mixture, faena, faena, chore, expansión, expansion, 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 intención, intention, intención, intención, Vistazo Glance Vistazo Glance Vena Vain Vena Vain Conclusión 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 Revuelta 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 Pesimista 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 Pesimist Ensueño Reverie Ensueño Reverie Mezcla 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 Mixture Faena Chore Faena Chore Experto Expert 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 Éxtasis Rapture Éxtasis Rapture Pionero Pioneer 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 Venganza Revenge Venganza Revenge Reposo Repose 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 Autor 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 Audiencia Audience Audiencia Audience Trono Throne Trono Throne Panorama Outlook Panorama Outlook Expresión Expression Expresión Expression Experto Experto Expert Éxtasis Éxtasis Rapture Pionero Pionero Pioner Venganza Venganza Revenge Reposo Reposo Repose Autor Autor Audiencia 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 Audience Trono 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 Throne Panorama 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 Outlook Expresión O Expansion Expansi Expresión Expansi Expansi Expresio Expansi Éxtasis, rapture, éxtasis, rapture, pionero, pioneer, pionero, pioneer, venganza, revenge, venganza, revenge. Reposo, repose, 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 autor, author, author, audiencia, audience, audiencia, audience. Trono, throne, throne, panorama, outlook, panorama, outlook. Expresión, 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 suburbio, suburbio, suburb. Disculpa, apology, disculpa, apology, propuesta, proposal, propuesta, proposal. Fase, 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 condimento. Relish, condimento. Relish, estado. Estado, estado. Status. Desagüe. Drain. Desagüe. Drain. Nacionalidad. Nationality. Nacionalidad. Nationality. Entrada. Entrada. Entrance. Entrada. Entrance. Llegada. Arrival. Llegada. Arrival. Suburbio. Suburbio. Suburb. Disculpa. 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 Apology. Propuesta. Propuesta. Proposal. Fase. Fase. Phase. Condimento. Condimento. Relish. Relish. Estado. Status. Desagüe. Desagüe. Drain. Nacionalidad. Nacionalidad. Nationality. Entrada. Entrada. Entrance. Llegada. Llegada. Arrival. Suburbio. Suburb. Suburbio. Suburb. Disculpa. Disculpa. Apology. Disculpa. Apology. Disculpa. Propuesta. Proposal. Propuesta. Proposal. Fase Condimento Relish Relish Estado Status Desagüe Desagüe Drain Nacionalidad Entrada Entrance Entrada Entrance Llegada Arrival Llegada Arrival En peligro de extinción Endangered En peligro de extinción Endangered Mayoría Majority Mayoría Majority Región Region Región Region Pista Clue Pista Clue Parlamento 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 Juramento Juramento Oath Juramento Oath Enorme Huge Enorme Huge Cazar Hunt Cazar Hunt Presión 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 Pressure Presión Gracias Glaciar 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 En peligro de extinción En peligro de extinción Endangered Mayoría Mayoría Majority Región Region Region Pista Pista Clue Parlamento Parlamento Juramento Juramento Oath Enorme Huge Cazar Cazar Hunt Presión Presión Pressure Glaciar Glaciar Glacier Glacier Endangered Endangered Mayoría Majority Mayoría Majority Majority Región Region 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 Pista 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 Climate Jaxa Parlamento. Juramento. Oath. Enorme. Enorme. Huge. Cazar. Hunt. Cazar. Hunt. Presión. Pressure. Presión. Pressure. Glaciar. 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 Metrópoli. 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 Pradera. Prairie. Pradera. Prairie. Cuna. Cradle. Cuna. Cradle. Incidente. Incident. Incidente. Incident. Incapacidad. Inability. Incapacidad. Inability. Compacto. Compact. 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 Elección. Election. Elección. Election. Caridad. Charity. Caridad. Charity. Tubo de lámpara Chimney Tuvo de lámpara Chimney Ministro Minister Ministro Minister Metrópoli Metrópoli Metropolis Pradera Pradera Prairie Cuna Cradle Incidente Incidente Incident Incapacidad Incapacidad Inability Compacto Compacto Compact Elección 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 Caridad Caridad Charity Tuvo de lámpara Tuvo de lámpara Tuvo de lámpara Chimney Ministro 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 Metrópoli 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 Metropolis Pradera Pradera Prairie Pradera Prairie Cuna Cradle Cuna Cradle Cradle Incidente Incidente Incident Incidente Incidente Incident Incident Incapacidad Inability Incapacidad Compacto Elección Caridad Charity Tubo de lámpara Chimney Ministro Aumento Aumento Reciclar Reciclar Distancia Almacenamiento Storage Almacenamiento Storage Escena 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 Scene Gest Gesture 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 A la vez At a time A la vez At a time Directo Direct Directo Direct Conducta Conduct 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 Aspect 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 Aumento Aumento Reciclar 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 Distancia 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 Distance Almacenamiento Almacenamiento Dentro Escena 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 Gesture A la vez A la vez A la vez directo, directo, direct, conducta, conducta, conduct, aspecto, aspect, aspect, aumento, raise, aumento, raise, reciclar, recycle, reciclar, recycle, distancia, 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 almacenamiento, storage, almacenamiento, storage, escena, scene, escena, scene, gesto, gesture, gesto, gesture, a la vez, at a time, a la vez, at a time, directo, direct, 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 conducta, conduct, 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 aspect, aspect, aspecto, aspect, colonia, 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 al menos, at least, al menos, at least, comportamiento, behavior, comportamiento, behavior, decaer, decay, decaer, decay, paño, cloth, paño, cloth, emigrante, 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 filosofía, philosophy, filosofía, filosofía, philosophy, víctima, victim, víctima, victim, mil millones, billion, mil millones, billion, armamento, armament, armamento, armament, armament, colonia, 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 al menos, al menos, al menos, at least, comportamiento, 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 behavior, decaer, decaer, decay, paño, paño, colonia, 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 víctima, 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 mil millones, mil millones, billón, armamento, 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 colonia, 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 al menos, at least, al menos, at least, comportamiento, behavior, comportamiento, behavior, decaer, decay, decay, paño, cloth, paño, cloth, emigrante, 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 filosofía, 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 Víctima Mil millones Armamento Armamento Perspectiva Perspectiva Perspective Enseguida Enseguida Al final Al final Información Información Punto Punto Interacción 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 Entrevista Interview Entrevista Interview Principalmente Mainly Principalmente Mainly Guerra Warfare Guerra Warfare Nativo Native Nativo Native Perspectiva 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 Perspective Enseguida 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 At once Al final Al final Información 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 Interacción Interacción Entrevista 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 Persecure Inseguida It's very important Inseguida Inseguida Guerra. Guerra. Warfare. Nativo. Nativo. Native. Perspectiva. Perspective. 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 Enseguida. At once. Enseguida. At once. Al final. At last. Al final. At last. Información. Information. Información. Information. Punto. Dot. Punto. Dot. Interacción. 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 Entrevista. Interview. Entrevista. Interview. Principalmente. Mainly. Principalmente. Mainly. Guerra. Warfare. Guerra. Warfare. Nativo. Native. Nativo. Native. Ninguno. Neither. Ninguno. Neither. Obedecer. Obey. Obedecer. Obey. Obey. Funcionar. Operate. Funcionar. Operate. Operación. 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 Lástima, pity, lástima, pity, produce, 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 probar, prove, probar, prove, rápidamente, 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 reducir, reduce, reducir, reduce, refrigerador, Refrigerador. Refrigerador. Ninguno. Ninguno. Neither. Obedecer. Obedecer. Obey. Funcionar. Funcionar. Operación. Operación. Lástima. Lástima. Pity. Produce. Produce. Probar. Probar. Prove. Rápidamente. Rápidamente. Rapidly. Reducir. Reducir. Reduce. Refrigerador. 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 Ninguno. Neither. Neither. Ninguno. Neither. Obedecer. Obey. Obedecer. Obey. Obedecer. Operación. 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 Lástima. Lástima. Pity. Pity. Produce. Produce. produce, produce, probar, prove, probar, prove, rápidamente, rapidly, rápidamente, reducir, reduce, reduce, refrigerador, refrigerator, refrigerator, desperdicios, refuse, desperdicios, refuse, religioso, 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 religious, exigir, require, exigir, require, respuesta, response, respuesta, response, reutilizar, reuse, reutilizar, reuse, la seguridad, safety, la seguridad, safety, satisfacer, 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 satisfy, mayor, senior, mayor, senior, sentido, sense, sentido, sense, servir, serve, servir, serve, desperdicios, desperdicios. Refuse, religioso, 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 religious, exigir, exigir, require, respuesta, 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 response, reutilizar, reutilizar, reuse, la seguridad, la seguridad, safety, satisfacer, satisfacer, mayor, 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 señor, sentido, 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 sense, servir, 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 serve, desperdicios, Refuse, desperdicios, refuse, religioso, 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 exigir, require, exigir, require. Respuesta, response, response, reutilizar, reuse, reutilizar, reuse, la seguridad, safety, la seguridad. Satisfacer, 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 mayor. Mayor, senior, mayor. Senior. Sentido, sense, sentido, sense. Servir, serve, servir, serve. Agudo, sharp, agudo. Sharp. Turismo, sightseeing. Turismo, sightseeing. Sustraer, subtract, sustraer, subtract, sugerir, suggest, sugerir, suggest, descansar, take a rest, descansar, take a rest. Impuesto, tax, impuesto, tax, que, than, que, than. Excursión, tour, excursión. Tour. Pantalones, trousers, pantalones, trousers. Unión, union, 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 union. Agudo, agudo. Sharp. Turismo, turismo. Sightseeing, sustraer, sustraer, sustraer. Subtract, sugerir, sugerir. Suggest, descansar, descansar. Take a rest. Impuesto, impuesto. Tax. Que, que. Than. Excursión, excursión. Tour, pantalones, pantalones, pantalones. Trousers, union, union. Union. Agudo. Sharp, agudo. Sharp. Turismo, sightseeing. Turismo, sightseeing. Sustraer, subtract. Subtraer, subtract. Sugerir, suggest. Sugerir, suggest. Suggest. Descansar, descansar. Take a rest. Descansar, descansar. Take a rest. Impuesto. Tax. Impuesto. Tax. Que. Than. Que. Than. Excursión. Excursión. Tour. Pantalones. Trousers. Pantalones. Trousers. Unión. Unión. Union. Unión. Valioso. Valuable. Valioso. Valuable. Ocio. Leisure. Ocio. Leisure. Propiedad. Propiety. Propiedad. Propiety. Planeta. Planet. Planeta. Planet. Organización. Organization. Organización. Organization. Nombrar. 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 Appoint. Competir. Compete. Competir. Compete. Enjuiciamiento. Prosecution. Enjuiciamiento. Prosecution. Tortura. Torture. Tortura. Torture. Graduado. Graduate. Graduado. Graduate. Valioso. Valioso. Valuable. Ocio. Ocio. Leisure. Propiedad. Propiedad. Propriety. Planeta. Planeta. Planet. Organización. Organización. Organization. Nombrar. 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 Appoint. Competir. 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 Compete. Enjuiciamiento. Enjuiciamiento. Procedido. Tortura. 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 Graduado. Graduado. Graduate. Valioso. Valioso. Ocio. Leisure. Leisure. Propiedad. 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 Planeta. 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 Organización. 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 Nombrar. Appoint. Nombrar. Appoint. Competir. Compete. Competir. Compete. Enjuiciamiento. Prosecution. Enjuiciamiento. Prosecution. Tortura. Torture. Tortura. Torture. Graduado. Graduate. Graduado. Graduate. Física. Physics. Física. Physics. Cabaña. Cottage. Cabaña. Cottage. Riqueza. Riqueza. Wealth. Riqueza. Wealth. Sin. Without. Sin. Without. Aceptar. Accept. Aceptar. Accept. Cuenta. Account. Cuenta. Cuenta. Lograr. Achieve. Lograr. Achieve. Adicto. Addict. Adicto. Addict. Adolescencia. 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 Ventaja. Advantage. Ventaja. Advantage. Física. Física. Physics. Cabaña. Cabaña. Cottage. Riqueza. Riqueza. Wealth. Wealth. Sin. Without. Aceptar. Aceptar. Accept. Cuenta. Cuenta. Acount. Lograr. Lograr. Achieve. Adicto. Adicto. Adict. Adolescencia. 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 Ventaja. Ventaja. Advantage. Física. 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 Cabaña. Cottage. Cabaña. Cottage. Riqueza. Wealth. Riqueza. Wealth. Sin. Without. Sin. Without. Aceptar. Accept. Aceptar. Accept. Cuenta. Account. Cuenta. Account. Lograr. Achieve. Lograr. Achieve. Adicto. 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 Adolescencia. 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 Ventaja. Advantage. Ventaja. Advantage. Anunciar. Advertise. Anunciar. Advertise. Advertise, asesorar, advise, asesorar, advise, analizar, analyze, analizar, analyze, antiguo, antiguo, argument, argument, ayudar, assist, asociar, associate, asociar, associate, atraer, attract, atraer, attract, horrible, awful, horrible, awful, curva, bend, curva, bend, anunciar, anunciar. Advertise, asesorar, asesorar, advise, analizar, analizar, analyze, antiguo, antiguo, argumento, argumento, argument, ayudar, ayudar, assist, asociar, 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 atraer, 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 attract, horrible, 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 awful, curva, curva, bend, anunciar, 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 advertise, asesorar, advise, asesorar, advise, analyze, analizar, analyze, 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 antiguo, antique, antiguo, antiguo, ayudar, asesorar, 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 asesorar horrible, awful, horrible, awful, curva, bend, curva, bend, beneficio, benefit, beneficio, benefit, respirar, breathe, respirar, breathe, capaz, capable, capaz, capable, recoger, collect, recoger, collect, comparar, compare, comparar, compare, complicado, complicated, complicated, componente, component, componente, component, concentrado, concentrate, concentrado, concepto 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 condición condition 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 beneficio beneficio benefit respirar respirar o breathe capaz capaz capable recoger recoger collect comparar comparar compare complicado complicado complicated componente componente component concentrado 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 concentrate concepto concepto concept condición condición condition beneficio benefit beneficio benefit respirar breathe respirar breathe capaz capaz capable capaz capable recoger collect recoger collect collect comparar compare comparar compare complicado complicated complicado complicated complicated compondente component Componente Concentrado Concentrado Concentrate Concepto Concept Condición Condition Condición Ajustarse Confirm Confrontar Confrontar Confront Felicitar Congratulate Congratulate Consider 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 Consultar Consult 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 Consult. Contacto. Contact. Contacto. Contact. Resumir. Summarize. Resumir. Summarize. Contraste. 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 Conveniencia. Convenience. Conveniencia. Convenience. Cooperar. Cooperate. Cooperar. Cooperate. Ajustarse. Ajustarse. Confirm. Confrontar. Confrontar. Felicitar. 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 Congratulate. Considerar. Considerar. Consider. Consultar. Consultar. Consult. Contacto. 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 Contact. Resumir. 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 Summarize. Contraste. 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 Contrast. Conveniencia. Conveniencia. Convenience. Cooperar. Cooperar. Cooperate. Ajustarse. Confirm. Ajustarse. Confirm. Confrontar. Confront. Confrontar. Confront. Felicitar. Congratulate. Congratulate. Considerar. 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 Consultar. Consult. Consult. Contacto. Contact. Contacto. Contact. Resumir. Summarize. Resumir. Summarize. Contraste. 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 Conveniencia. Convenience. 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 Cooperar. Cooperate. Cooperar. Cooperate. Predecir. Predecir. Predict. Cooperación. Cooperation. Cooperación. Cooperation. Criatura. Creature. 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 Palmadita. Pat. Palmadita. Pat. Acuerdo. Deal. Acuerdo. Deal. Deuda. 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 Debt. Disminución. Decline. Disminución. Decline. Decorar. Decorate. Decorar. Decorate. Defecto. Defect. Defecto. Defect. Entregar. Deliver. Entregar. Deliver. Predecir. Predecir. Predict. Cooperación. 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 Criatura. Criatura. Creature. Palmadita. Palmadita. Defecto. Acuerdo. Acuerdo. Defecto. Deuda. Deuda. Defecto. Defecto. Disminución. Disminución. Decline. Decorar. Decorate. Defecto. 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 Entregar. Entregar. Deliver. Predecir. Predicto. Predecir. Predicto. Cooperación. 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 Criatura. Creature. 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 Palmadita. Pet. Palmadita. Pat. Acuerdo. Deal. Acuerdo. Deuda. 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 Debt. Disminución. Decline. Decline. Disminución. Decline. Decorar. Decorate. 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 Defecto. Defect. Defecto. Defecto, defecto, entregar, deliver, entregar, deliver, describir, describe, describir, describe, nimiedad, trifle, nimiedad, trifle, comunismo. Comunismo, comunismo, marea, tide, marea, tide, espectáculo, 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 estatua, statue, estatua, statue, sermon, 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 presagio, omen, presagio, omen, diámetro, diameter, diámetro, diameter, adversidad, adversity, adversidad, adversity, describir, describir, describe, nimiedad, nimiedad, trifle, comunismo, 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 marea, marea, tide, espectáculo, 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 estatua, 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 statue, sermon, 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 presagio, 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 omen, diámetro, 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 diameter, adversidad, 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 adversity, describir, describe, describir, describe, nimiedad, trifle, nimiedad, trifle, nimiedad, trifle, comunismo, 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 communism, marea, tide, marea, tide, espectáculo 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 estatua statue estatua statue sermón sermon 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 presagio omen presagio omen diámetro diameter diámetro diameter adversidad adversity 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 trampa snare trampa snare satisfacción 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 inmuebles estate inmuebles estate orador orador orator orador orator rescate rescue rescate rescue petición plea petición plea prado meadow prado meadow escasez shortage shortage desilusión 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 decreto decree decreto declaring n trampa trampa n n n 스�耶 Orador. Orator. Rescate. Rescate. Rescue. Petición. Petición. Plea. Prado. Prado. Meadow. Escasez. Escasez. Shortage. Desilusión. Desilusión. Disillusion. Decreto. 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 Decree. Trampa. Snare. Trampa. Snare. Satisfacción. 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 Satisfaction. Inmuebles. Estate. Inmuebles. Estate. Orador. Orator. Orador. Orator. Rescate. Rescue. Rescate. Rescue. Petición. Plea. Petición. Plea. Prado. Prado. Meadow. Prado. Meadow. Escasez. Shortage. Escasez. Shortage. Desilusión. Disillusion. Desilusión. Disillusion. Decreto. Decreto. Decree. Decree. Peligro. Hazard. Peligro. Hazard. Modelo. Pattern. Modelo. Pattern. Fluido. Fluido. Fluid. Fluid. Discipulo. Disciple. 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 Máxima. Maxim. Máxima. Maxim. Miles de. Thousands of. Miles de. Thousands of. Dramaturgo. Playwright. Dramaturgo. Playwright. Tregua. Truce. Tregua. Truce. Publicar. Publish. Publicar. Publish. Inspiración. Inspiration. Inspiración. Inspiración. Inspiration. Peligro. Peligro. Hazard. Modelo. Modelo. Pattern. Fluido. Fluido. Discipulo. Fluid. Discipulo. Discipulo. Máxima. Máxima. Máxim. Miles de, miles de, thousands of, dramaturgo, dramaturgo, playwright, pregua, pregua, truce, publicar, publicar, publish, inspiración, inspiración, inspiration, peligro, hazard, peligro, hazard, modelo, pattern, modelo, pattern, fluido, fluid, 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 discípulo, disciple, discípulo, disciple, máxima, maxim, máxima, maxim, miles de, thousands of, miles de, thousands of, dramaturgo, playwright, dramaturgo, playwright, tregua, truce, tregua, truce, publicar, publish, publicar, publish, inspiración, inspiration, inspiración, inspiration, fricción, friction, fricción, friction, digestión, Digestión. Digestion. Verso. Verse. Verso. Verse. Consejo. Council. Consejo. Council. Simbólico. Token. Simbólico. Token. Valor. Value. Valor. Value. Transición. 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 Pausa. Pause. Pausa. Pause. Pagano. Hidden. Pagano. Hidden. Conferencia. Conference. Conferencia. Conference. Fricción. 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 Digestión. Digestión. Digestion. Verso. Verso. Consejo. Consejo. Council. Simbólico. Simbólico. Token. Valor. 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 Transición. 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 Pausa. Pausa. Pause. Pagano. 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 Heathen. Conferencia. 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 Fricción. Friction. 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 Digestión. Digestion. Digestión. Digestión. Verso. Verse. Verso. Verse. Consejo. Council. Consejo. Council. Simbólico. Token. Simbólico. Token. Valor. Value. Valor. Value. Transición. 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 Pausa Pause Pausa Pause Pagano Hidden Pagano Hidden Conferencia Conference Conferencia Conference Acceso Acceso Acompañar 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 Hereje 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 Orientación 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 Orientation Obstáculo Obstacle Obstáculo Obstacle Pedir disculpas Apologize Pedir disculpas Apologize Apelación Appeal Apelación Appeal Bruto Brute Bruto Brute Madera Timber Madera Timber Majestad 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 억 Acceso Access Acompañar Acompañar K Machine A company. Hereje. Hereje. Heretic. Orientación. 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 Obstáculo. 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 Pedir disculpas. Pedir disculpas. Apelación. Apelación. Appeal. Bruto. 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 Madera. Madera. Timber. Majestad. Majestad. Majesty. Acceso. Access. Acceso. Access. Acompañar. 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 Hereje. 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 Orientación. 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 Obstáculo. 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 Pedir disculpas. Apologize. Pedir disculpas. Apologize. Apelación. Apelación. Appeal. Apelación. Appeal. Bruto. 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 Madera. Timber. Madera. Timber. Majestad. 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 Obra maestra. Masterpiece. Obra maestra. Masterpiece. Estatura. 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 Asumir. 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 Astronauta. 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 retort, retorta, retort, consecuencia, 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 política, policy, volumen, 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 aniversario, anniversary, aniversario, aniversario, punto de vista, standpoint, punto de vista, standpoint, obra maestra, obra maestra, masterpiece, estatura, 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 stature, asumir, asumir, assume, astronauta, astronauta, retorta, retorta, retort, consecuencia, 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 política, política, policy, volumen, 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 aniversario, aniversario, punto de vista, punto de vista, standpoint, obra maestra, masterpiece, obra maestra, masterpiece, estatura, 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 stature, asumir, assume, asumir, assume, astronauta, 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 retorta, 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 retort, Consecuencia 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 Política Policy Política Policy Volumen Volume Volumen Volume Aniversario Anniversary Anniversary Punto de vista Standpoint Punto de vista Standpoint Testimonio 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 Refugio Haven Refugio Haven Solución 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 Disponible Available Disponible Available Premio 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 Award Premio Raza Breed Raza Breed Torpe Awkward Torpe Awkward Barrera Barrier Barrera Barrier Barrier Comportarse Behave Comportarse Behave Carne Carne Carbono Fancy Convist hå� Lo Profecho Disponible. Available. Premio. Award. Raza. Breed. Torpe. Torpe. Awkward. Barrera. Barrera. Barrier. Comportarse. Comportarse. Behave. Carne. Carne. Flesh. Testimonio. 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 Refugio. Haven. Refugio. Haven. Solución. Solution. Solución. Solution. Solution. disponible, 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 available premio, award, premio, award raza, breed, raza, breed torpe, awkward, torpe, awkward barrera, barrier, barrera, barrier comportarse, behave, comportarse, behave carne, flesh, carne, flesh investigación, research investigación, research destino, destination destino, destination desarrollar, develop desarrollar develop diligente diligent diligente diligent dividir divide divide deber duty deber duty económico 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 emergencia 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 emplear employ emplear emplear habilitar enable habilitar enable Investigación, investigación. Research, destino, destino. Destination, desarrollar, desarrollar. Develop, diligente, diligente. Diligent, dividir, dividir. Divide, deber, deber. Económico, económico. Economico, emergencia. Emergency, emplear. Emplear. Employ, habilitar, habilitar. Enable, investigación. Research, investigación. Research, destino. Destination, destino. Destination. Destination. Desarrollar. Develop. Desarrollar. Develop. Diligente. Diligent. Diligente. Diligent. Divide. 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 Deber. Duty. Deber. Duty. Económico. Economico Economico Emergencia Emergency 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 Emplear Employ 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 Habilitar Enable Enable Enemigo Enemy Ambiente Environment Ambiente Environment Borrar Erase Borrar Erase Exposición Exhibit Exposición Exhibit Explique Explain Explique Explain Explorar Explore 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 Extinto Extinct Extinct Extinto Extinct Fascinar Fascinate Fascinar Fascinate Feroz 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 Fierce Figura Figure Figura Figure Enemigo 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 Ambiente 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 Environment Borrar 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 Erase Exposición Exposición Exhibit Explique 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 Explan Explorar Explorar Explore Explore Extinto 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 Extinct Fascinar Fascinar Fascinate Feroz Feroz Fierce Figura 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 Enemigo Enemy Enemigo Enemy Ambiente Environment Environment Ambiente Environment Environment Borrar Borrar Erase Borrar Erase Borrar Exposición Exhibit Exposición Exhibit Exposición Exhibit Exhibit Explique 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 Explore Explorar Explore 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 Extinto Extinct Extinto Extinto Extinct Extinct Fascinar Fascinate Fascinate. Fascinar. Fascinate. Feroz. Fierce. Feroz. Fierce. Fierce. Figura. Figure. Figura. Figure. Gripe. Flu. Gripe. Flu. Doblez. Fold. Doblez. Fold. Fragil. Fragile. 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 Generoso. Generous. Generoso. Generous. Prisa. Haste. Prisa. Haste. Imaginación. 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 Imagination. Inmediato. Immediate. Inmediato. Incluir. 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 Include. Incrementar. Increase. Increíble. Increíble. Gripe. Flu. Doblez. Fault. Frágil. Frágil. Generoso. Generous. Prisa. Haste. Imaginación. Imagination. Inmediato. 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 Incluir. Incluir. Include. Incrementar. Incrementar. Increase. Increíble. 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 Gripe. Flu. Gripe. Flu. Doblez. Fold. Doblez. Fold. Frágil. 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 Generoso. 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 Prisa. Haste. Prisa. Haste. Imaginación. Imagination. Imaginación. Imagination. Inmediato. Immediate. Inmediato. Immediate. Incluir. Include. Incluir. Include. Increíble. 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 Independiente. Independent. Independiente. 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 industria, industry, industria, industry, infantil, infant, infant, informar, informar, inform, instrucción, 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 insulto, insult, insult, intentar, intend, intentar, intend, interpretar, interpret, Interpretar. Interpret. Invitación. Invitation. Invitación. Invitation. Irritar. Irritate. Irritar. Irritate. Independiente. Independiente. Independent. Industria. Industria. Industry. Infantil. Infant. Infant. Informar. Informar. Inform. Instrucción. 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 Insulto. 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 Insult. Intentar. Intentar. Intent. Interpretar. Interpretar. Interpret. Invitación. 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 Invitation. Irritar. Irritar. Irritate. Independiente. 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 Industria. 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 Infantil. Infant. 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 informar informar inform instrucción 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 instruction insulto insulto insult Intentar. Intentar. Interpretar. Interpretar. Invitación. Invitation. Irritar. Irritate. Irritar. Irritate. Necesario. 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 Barrio. Neighborhood. Barrio. Neighborhood. Rebosar. Overflow. Rebosar. Overflow. Culpa. Fault. Culpa. Fault. Objetivo. Aim. Objetivo. Aim. Riesgo. Risk. Riesgo. Risk. Humanidad. Mankind. Humanidad. Mankind. Química. Chemistry. Química. Chemistry. Proposición. 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 Miniatura. 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 Necesario. 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 Necesary. Barrio. Barrio. Neighborhood. Rebosar. Rebosar. Overflow. Culpa. 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 Fault. Objetivo. 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 Aim. Riesgo. 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 Humanidad. 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 Mankind. Química. 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 Chemistry. Proposición. 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 Miniatura. 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 Miniature. Necesario. 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 Barrio. Neighborhood. Barrio. Neighborhood. Rebosar Overflow Rebosar Overflow Culpa Fault Culpa Fault Objetivo Aim Objetivo Aim Riesgo Risk Riesgo Risk Humanidad Mankind Humanidad Mankind Química Chemistry Chemistry Proposición 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 Miniatura Miniature 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 Enlace Bond Enlace Bond Providencia Providence 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 Compasión Compassion Compasión Compassion Dominio Domain Dominio Domain Instalaciones Facility Instalaciones Facility Hygiene 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 Conspiración Conspiracy 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 Conformidad Accordance Conformidad Accordance Permiso Permisión. Permiso. Permisión. Persuadir. 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 Enlace. Enlace. Bond. Providencia. 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 Compasión. 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 Dominio. Dominio. Domain. Instalaciones. Instalaciones. Facility. Higiene. Higiene. Hygiene. Conspiración. Conspiración. Conspiracy. Conformidad. Conformidad. Acordance. Permiso. Permiso. Permisión. Persuadir. Persuadir. Persuade. Enlace. 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 Bond Providencia 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 Compasión Compassion Compasión Compassion Dominio Domain Dominio Domain Instalaciones Facility Instalaciones Facility Higiene Hygiene 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 Conspiración Conspiracy Conspiración Conspiracy Conformidad Accordance Conformidad Accordance Permiso Permission Permiso Permission Persuadir Persuadir Persuade Persuadir Persuade Debido Do Debido Do Profesión 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 Proponer Propose Proponer Propose Proteger 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 Propósito 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 Perjudicial Harmful 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 Duro Harsh Duro Harsh Recomendar Recomend Recomendar Recomend Permanecer 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 Remain Recordar Remind Recordar Remind Debido Debido Do Profesión Profesión Proponer 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 Propose Proteger 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 Propósito 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 Purpose Perjudicial 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 Harmful Duro 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 Recomendar Recomendar Recommend Permanecer Permanecer Recordar 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 Remind Remind Debido Do Debido Do Profesión 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 Proponer Proponer Propose 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 Proteger Protect Proteger Protect Propósito Proposito Propósito Recomendar. Recommend. Permanecer. Remain. Permanecer. Remain. Recordar. Remind. Recordar. Remind. Garantía. Guarantee. Guarantía. Guarantía. Idéntico. Identical. Idéntico. Identical. Identificar. Identify. Identificar. Identify. Expandir. Expand. Expandir. Expand. Habitar. Inhabit. Habitar. Inhabit. Inspirar. Inspire. Inspirar. Inspire. Germen. Germ. 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 Gravedad. 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 Flotador. Float. Flotador. Float. Motivo. Sake. Motivo. Sake. Garantía. 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 Idéntico. 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 Identificar. Identificar. Identify. Expandir. 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 Habitar. Habitar. Inhabit. Inspirar. Inspirar. Inspire. Germen. Germen. Gravedad. 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 Gravity. Flotador. Flotador. Float. Motivo. Motivo. Sake. Garantía. Guarantía. 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 Idéntico. Identical. Idéntico. Identical. Identificar. Identify. Identificar. Identify. Identify. expandir expandir expand habitar inhabit habitar inhabit inspirar inspire inspirar inspire germ 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 gravedad gravity gravedad gravity flotador float 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 motivo sake motivo sake interactuar interact interactuar interact regaño scold 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 imitar imitate 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 fiel faithful fiel faithful mareado dizzy 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 sequía drought sequía drought nervio nerve nervio moda vogue 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 dictador dictator 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 trastorno disorder trastorno disorder interactuar interactuar interact interact regaño 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 imitar 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 imitate fiel 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 faith faithful mareado 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 dizzy sequía 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 drought nervio 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 moda 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 Vogue. Dictador. Dictador. Dictator. Trastorno. Trastorno. Disorder. Interactuar. Interact. Interactuar. Interact. Regaño. Scold. Regaño. Scold. Imitate. 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 Fiel. Faithful. Fiel. Faithful. Mareado. Dizzy. Mareado. Dizzy. Sequía. Drought. Sequía. Drought. Nervio. Nerv. Nervio. Nerv. Moda. Vogue. Moda. Vogue. Dictador. 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 Dictator. Trastorno. Disorder. Trastorno. Disorder. Cáncer. 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 Antigüedad. Antiquity. Doblado. Bent. Doblado. Bent. Estándar. Standard. Estándar. Standard. Dispositivo. Device. Dispositivo. Device. Contagio. 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 Satira. Satire. Satira. Satire. Seguridad. Security. Seguridad. Security. Cáncer. 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 Legislación. 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 Simetría. Simetría. Symmetry. Antigüedad. 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 Doblado. Doblado. Bent. Estándar. Estándar. Standard. Dispositivo. Dispositivo. Device. Contagio. 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 Sátira. Sátira. Satire. Seguridad. 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 Security. Cáncer. 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 Legislación. 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 Simetría. Symmetry. 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 Antigüedad. Antigüedy. Antigüedad. Antiguity. Doblado Bent Doblado Bent Estándar Standard Estándar Standard Dispositivo Device Dispositivo Device Contagio 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 Satira Satire Satira Satire Seguridad Security Seguridad Security Sensato Sensible Sensato Sensible Sensible Sensitive Sensible Sensitive Asegurar Ensure Asegurar Ensure Colorante 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 Die Ilegalmente 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 Orgulloso Proud Orgulloso Proud Público Public 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 Trimestre Quarter Trimestre Quarter Repetir Repetir Repeat 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 Sufrir Suffer 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 Sensato Sensato Sensible 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 Sensitive Sensible Asegurar 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 Ensure Colorante Colorante Die Ilegalmente ilegalmente. Orgulloso. Proud. Público. Public. Trimestre. Repetir. Repeat. Sufrir. Suffer. Sensato. Sensible. 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 Sensitive. Sensible. Sensitive. Asegurar. Ensure. Asegurar. Ensure. Colorante. Dye. Colorante. Dye. Ilegalmente. 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 Orgulloso. Proud. Orgulloso. Proud. Público. Public. Public. Público. Public. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Repetir. Repeat. Repetir. Repeat. Sufrir. Suffer. Sufrir. Suffer. Rodear. Rodear. Surround. Rodear. Surround. Estupendo. Terrific. Estupendo. Terrific. Terapia. Therapy. Terapia. Therapy. Por lo tanto. Therefore. Por lo tanto. Therefore. Transferir. Transfer. Transfer. Transporte. Transport. Transport. Tratar. Treat. Tratar, treat, triunfo, triumph, triunfo, triumph, único, unique, único, unique, a no ser que, unless, a no ser que, unless, rodear, rodear, surround, estupendo, estupendo, terrific, terapia, terapia, therapy, por lo tanto, por lo tanto, therefore, transferir, transfer, transporte, transporte, transport, tratar, tratar, treat, triunfo, triunfo, triumph, único, único, unique, a no ser que, a no ser que, unless, rodear, surround, rodear, surround, estupendo, terrific, estupendo, terrific, terapia, 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 por lo tanto, therefore, por lo tanto, therefore, transferir, transfer, 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 transporte, 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 Tratar. Treat. Tratar. Treat. Triunfo. Triumph. Triunfo. Triumph. Único. Unique. Único. Unique. A no ser que. Unless. Bienestar. Bienestar. Welfare. Extendido. Widespread. Extendido. Widespread. Herida. Wound. Wound. Importar. Matter. Importar. Matter. Media. Mean. Media. Mean. Medicina. Medicine. Medicina. Medicine. Oficial. Officer. Oficial. Officer. Opinión. 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 Bienestar. 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 Welfare. Extendido. Extendido. Widespread. Herida. Herida. Wound. Importar. Importar. Puitimpos. Oficial. Oficial. A bajo. incentives.! Matter. Media. 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 Men. Medicina. 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 Medicine. Oficial. 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 Officer. Opinión. 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 Propio. Propio. Own. Periodo. Period. Bienestar. Welfare. Bienestar. Welfare. Extendido. Widespread. Extendido. Widespread. Herida. Wound. Herida. Wound. Importar. Matter. Importar. Matter. Media. Mean. Media. Mean. Medicina. Medicine. Medicina. Medicine. Oficial. Officer. Oficial. Officer. Opinión. 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 Solid. Sólido. Solid. Así. Thus. Así. Thus. Varios. Several. Varios. Several. Vehículo. Vehicle. Vehículo. Vehículo. Vehicle. Compartir. Share. Compartir. Share. Gestante. Shelf. Gestante. Shelf. Empeorar. Worsen. Empeorar. Worsen. Rendir culto. Worsen. Rendir culto. Worsen. Worsen. Diapositiva. Slide. Diapositiva. Slide. Resolver. Solve. Resolver. Solve. Solve. Solido. Solido. Solid. Así. 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 Thus. Varios. 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 Several. Vehículo. 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 Compartir. 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 Share. Gestante. 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 Shelf. Empeorar. 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 Worsen. Rendir culto. Rendir culto. Rendir culto. Worsen. Worsen. Diapositiva. 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 Slide. Resolver. 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 Solve. 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 Solido. 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 Solid. Solid. Así. Thus. Así. Thus. Así. Thus. Varios. Several. Varios. Several. Vehículo. 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 Vehicle. Compartir. Share. Compartir. Share. gestante, shelf, empeorar, worsen, rendir culto, worship, rendir culto, worship, diapositiva, slide, diapositiva, slide, resolver, solve, resolver, solve, pronto, soon, pronto, soon, dolorido, sore, dolorido, sore, sonar, sound, sonar, sound, hablar, speak, hablar, speak, gastar, spend, gastar, spend, censura, 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 censure, tolerancia, allowance, tolerancia, allowance, campana, campaign, campana, campaign, aparato, apparatus, aparato, apparatus, arte, craft, arte, craft, pronto, 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 soon, dolorido, dolorido, soar, sonar, 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 sound, hablar, hablar, speak, gastar, 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 censura, 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 censure, tolerancia, 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 allowance, campana, 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 campaign, aparato, 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 apparatus, arte, 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 craft, craft, pronto, soon, pronto, soon, soon, dolorido, sore, dolorido, sore, dolorido, sore, sonar, sound, sonar, sound, hablar, speak, hablar, hablar, speak, hablar, speak, Tolerancia. Allowance. Tolerancia. Allowance. Campana. Campaign. Campana. Campaign. Aparato. Apparatus. Aparato. Apparatus. Arte. Craft. Arte. Craft. Implementar. Implement. Implementar. Implement. Catástrofe. Catastrofe. 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 Accidente. Accident. Accidente. accident, distrito, district, distrito, district, dirección, direction, dirección, dirección, límite, limit, límite, limit, posponer, 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 exagerar, exaggerate, equipar, equipar, ornamento, ornament, ornament, implementar, 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 catástrofe, catástrofe, catastrophe, accidente, accident, distrito, distrito, district, dirección, 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 límite, límite, limit, posponer, posponer, pospone, exagerar, exagerar, equipar, 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 ornament, ornament, implementar, implement, implementar, implementar, implement, catástrofe, 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 accidente accidente accident distrito district distrito district dirección direction 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 Límite. Limite. Límite. Limite. Posponer. Postponer. Posponer. Postponer. Exagerar. Exaggerate. Exaggerar. Exaggerate. Equipar. Equip. Equipar. Equip. Ornamento. Ornament. Ornamento. Ornament. Avanzar. Advance. Avanzar. Advance. Embarcarse. Embark. Embarcarse. Embark. Florecer. Flourish. 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 Privar. Deprive. Privar. Deprive. Disminuir. Diminish. Disminuir. Diminish. Derivar. Derive. Derivar. Derive. República. Republic. 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 Alegrarse. Rejoice. Alegrarse. Rejoice. Nutrir. Nourish. Nutrir. Nourish. Preguntar. Inquire. Preguntar. Inquire. Avanzar. Avanzar. Advance. Embarcarse. Embarcarse. Embark. Florecer. Florecer. Flourish. Privar. Privar. Deprive. Disminuir. Disminuir. Diminish. Derivar. Derivar. Derive. República. República. Republic. Alegrarse. Alegrarse. Rejoice. Nutrir. 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 Nourish. Preguntar. Preguntar. Inquire. Avanzar. Advance. Avanzar. Advance. Embarcarse. Embark. Embarcarse. Embark. Florecer. Florecer. Flourish. 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 Privar. Deprive. Privar. Deprive. Disminuir. Diminish. Disminuir. Diminish. Derivar. Derive. Derivar. Derive. República. Republic. 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 public alegrarse rejoice alegrarse rejoice nutrir nourish nutrir nourish preguntar inquire preguntar inquire cerciorarse ascertain cerciorarse ascertain jurar swear jurar swear maravilla marvel maravilla marvel peculiaridad peculiarity 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 reflejar reflect 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 ascender ascend ascender ascender descend 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 mencionar mention 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 citar quote citar quote aprovechar avail aprovechar avail cerciorarse cerciorarse ascertain jurar jurar swear maravilla maravilla marvel peculiaridad peculiaridad peculiarity Reflejar, reflejar, reflect, ascender, ascender, ascend, descender, descender, descend, mencionar, mencionar. Mention, citar, citar, quote, aprovechar, aprovechar, avail, cerciorarse, ascertain, cerciorarse, ascertain, jurar, swear, jurar, swear, maravilla, marvel, maravilla, marvel, peculiaridad, peculiarity, peculiaridad, peculiarity, reflejar, reflect, reflejar, reflect, ascender, ascend, ascender, ascend, descender, descend, descender, descend, mencionar, mention, mencionar, mention, citar, quote, citar, quote, aprovechar, avail, aprovechar, avail, predicar, preach, predicar, preach, retirarse, retire, retirarse, retire, alabanza, praise, alabanza, praise, merecer, deserve, merecer, deserve, deserve, adición, addition, adición, corresponder, correspond, 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 remover, stir, remover, stir, explotar, 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 exploit, 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 contradecir, contradict, contradict, Enfoque. Enfoque. Predicar. Preach. Retirarse. Alabanza. Alabanza. Merecer. Adición. Corresponder. Correspond. Remover. Remover. Explotar. Explotar. Exploit. Contradecir. Contradecir. Contradict. Enfoque. Enfoque. Approach. Predicar. Preach. Predicar. Preach. Retirarse. Retire. Retirarse. Retire. Alabanza. Alabanza. Praise. Alabanza. Praise. Merecer. Deserve. Merecer. Deserve. Adición. 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 Corresponder. 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 Remover. Stir. Remover. Stir. Explotar. Exploit. Explotar. Exploit. Contradecir. 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 Enfoque. Approach. Enfoque. Approach. Emancipar. Emancipate. Emancipar. Emancipate. Clasificar. Classify. Clasificar. Classify. Marchitar. Wither. Marchitar. Wither. Asombrar. Astonish. Asombrar. Astonish. Cometer. Commit. 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 Reclamación. Claim. Reclamación. Claim. Aplicar. Apply. Aplicar. Apply. Decepcionar. Decepcionar. Disappoint. Decepcionar. Disappoint. Pecado. Trespass. Pecado. Trespass. Permitirse. Afford. Permitirse. Afford. Emancipar. 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 Clasificar. Clasificar. Classify. Marchitar. Marchitar. Asombrar. Asombrar. Astonish. Cometer. 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 Commit. Reclamación. 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 Claim. Aplicar. Aplicar. Apply. Decepcionar. Decepcionar. Disappoint. Pecado. Pecado. Trespass. Permitirse. Permitirse. Afford. Emancipar. 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 Clasificar. Classify. Clasificar. Classify. Marchitar. Marchitar. Wither. Marchitar. Wither. Asombrar. Astonish. Asombrar. Astonish. Cometer. Commit. Cometer. Commit. Reclamación. 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 Claim. Aplicar. Apply. Aplicar. Apply. Decepcionar. Disappoint. Decepcionar. Disappoint. Pecado. Trespass. Pecado. Trespass. Permitirse. Afford. Permitirse. Afford. Traducir. 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 Translate. Encantar. Enchant. Encantar. Enchant. Malicia. Malice. Malicia. Malice. Suicidio. Suicide. Suicidio. Suicide. Viento. Wind. Viento. Wind. Declaración. Statement. Declaración. Statement. Transformar. Transform. Transformar. Transform. Telescopio. Telescope. 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 Asombro. Amaze. Asombro. Amaze. Exponer. Expose. Exponer. Expose. Traducir. 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 Translate. Encantar. Encantar. Enchant. Malicia. Malicia. Malice. Suicidio. 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 Viento. 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 Wind. Declaración. Declaración. Statement. Transformar. 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 Telescopio. Transformar. Telescopio. Telescopio. Asombro. Asombro. Amaze. Exponer. 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 Expose. Expose. Traducir. Traducir. Translate. Traducir. Translate. Encantar. Enchant. Encantar. Enchant. Malicia. Malice. Malicia. Malice. Suicidio. 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 Viento. Wind. Viento. Wind. Declaración. Statement. Declaración. Statement. Transformar. Transformar. Transform. Transform. Telescopio. Telescope. Telescopio. Telescope. Asombro. Amaze. Asombro. Amaze. Exponer Expose Exponer Expose Penetrar Penetrate Penetrar Penetrate Confinar Confine Confinar Confine Persona Person Persona Person Extraer Extract Extraer Extract Sello Stamp Sello Stamp Determinar Determine Determinar Determine Tumba Tomb Tomb Hipótesis Hypothesis Hipótesis Hypothesis Cumbre Summit Cumbre Summit Indicar 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 Indicate Penetrar Penetrar Penetrate Confinar Confinar Person 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 Extraer 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 Extract Sello 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 Tomb. Hipótesis. Hipótesis. Hypothesis. Cumbre. Cumbre. Summit. Indicar. Indicar. Indicate. Penetrar. Penetrate. Penetrar. Penetrate. Confinar. Confine. Confinar. Confine. Persona. 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 Person. Extraer. Extract. Extraer. Extract. Sello. Stamp. Sello. Stamp. Determinar. Determine. Determinar. Determine. Tumba. Tomb. Tumba. Tomb. Hipótesis. Hypótesis. 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 Cumbre. Summit. Cumbre. Summit. Indicar. Indicate. Indicar. Indicate. Sur. South. Sur. South. Atravesar. Pierce. Atravesar. Pierce. Pierce. Pavor. Dread. Pavor. Dread. A menudo. Often. A menudo. Often. Aburrimiento. Boredom. Aburrimiento. Boredom. Reunirse. Meat. Reunirse. Meat. Sustancia. Substance. 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 Credo. Creed. Credo. Creed. Procedimiento. 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 Procedure. Textil. Textile. Textil. Textile. Sur. Sur. South. Atravesar. Atravesar. Pierce. Pavor. Pavor. Dread. A menudo. A menudo. Often. Aburrimiento. Aburrimiento. Boredom. Reunirse. Reunirse. Meat. Meat. Sustancia. Sustancia. Substance. Credo. Credo. Creed. Procedimiento. 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 Procedure. Textil. 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 Sur. South. Sur. South. Atravesar. Pierce. Atravesar. Pierce. Pavor. Pavor. Dread. Pavor. Dread. A menudo. Often. A menudo. Often. Aburrimiento. Aburrimiento. Boredom. Reunirse. Meet. Reunirse. Meet. Sustancia. Substance. 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 Credo. Credo. Creed. Credo. Procedimiento. 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 Textil. Textile. 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 órgano 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 rayo 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 estadística statistics estadística statistics estable steady estable steady borrador draft borrador draft escupir spit escupir spit fomentar foster fomentar foster trabajo penoso drudgery trabajo penoso drudgery prolongar prolong 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 pasado past pasado past órgano 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 rayo 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 estadística 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 estable 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 steady borrador borrador draft 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 escupir 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 spit fomentar 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 foster trabajo 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 penoso trabajo penoso drudgery prolong 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 pasado, 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 past, órgano, 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 rayo, 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 ray, estadística, estadística, estable, steady, borrador, borrador, draft, escupir, spit, fomentar, 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 foster, trabajo penoso, drudgery, trabajo penoso, drudgery, prolongar, prolong, 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 pasado, past, pasado, past, patentar, patent, 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 rostro, countenance, rostro, countenance, pulso, pulse, pulso, pulse, deletrear, spell, deletrear, spell, despedir, dismiss, despedir, dismiss, partido, match, partido, match, emitir, cast, emitir, cast, molestar, molestar, disturb, molestar, disturb, inclinación, incline, inclinación, incline, algunas veces, sometimes, algunas veces, sometimes, patentar, patentar, patent, rostro, rostro, countenance, pulso, 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 pulse, pulse, deletrear, 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 spell, despedir, despedir, dismiss, partido, 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 match, emitir, 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 cast, molestar, molestar, disturb, inclinación, 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 incline, incline, algunas veces, algunas veces, sometimes, patentar, patent, patentar, patent, patent, patente, rostro, countenance, pulso, pulse, deletrear, spell, despedir, dismiss, despedir, dismiss, partido, match, partido, match, emitir, cast, emitir, cast, molestar, disturb, molestar, disturb, inclinación, incline, 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 algunas veces, sometimes, algunas veces, sometimes, languidecer, languish, languidecer, languish, ilustrar, illustrate, ilustrar, illustrate, ahorro, thrift, ahorro, thrift, melancolía, 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 calcular, calculate, calcular, calculate, cobardía, cowardice, cobardía, cowardice, confianza, confidence, confidence, entusiasmo, enthusiasm, entusiasmo, enthusiasm, vergüenza, shame, vergüenza, shame, soborno, bribe, soborno, bribe, languidecer, languidecer, languish, ilustrar, 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 illustrate, ahorro, ahorro, thrift, melancolía, 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 calcular, 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 calculate, cobardía, 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 cowardice, confianza, 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 confidence, entusiasmo, 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 enthusiasm, vergüenza, vergüenza, shame, soborno, soborno, bribe, languidecer, languish, languidecer, languish, ilustrar, illustrate, ilustrar, illustrate, ahorro, thrift, ahorro, thrift, ahorro, thrift, melancolía, 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 Calcular Calculate 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 Cobardía Cowardice Cobardía Cowardice Confianza Confidence Confianza Confidence Entusiasmo 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 Vergüenza Shame Vergüenza Shame Soborno Bribe Soborno Bribe Proporción 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 Sufragio Suffrage Sufragio Suffrage Mercancía Commodity Mercancía Commodity Discurso Discourse 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 Gratitud Gratitude Gratitud Gratitude Patrimonio Heritage Patrimonio Heritage Lucha Strife Lucha Strife Donación 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 Continente Continent 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 Énfasis 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 Proporción 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 Sufragio 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 Suffrage Mercancía Mercancía Commodity Discurso 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 Discourse Gratitud 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 Patrimonio 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 Heritage Lucha 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 Strife Donación 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 Continente Continente Continent Énfasis Énfasis Proporción 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 Sufragio Suffrage Sufragio Suffrage Sufrage Mercancía Commodity Mercancía. Commodity. Discurso. Discourse. Discurso. Discourse. Gratitud. 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 Patrimonio. Heritage. Patrimonio. Heritage. Lucha. Strife. Lucha. Strife. Donación. 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 Continente. Continent. 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 Énfasis. Emphasis. 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 Sinceridad. Sincerity. Sinceridad. Sincerity. Piedad. 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 Piety. Facultad. Faculty. Facultad. Faculty. violencia, violencia, apetito, 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 capacidad, 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 paciencia, paciencia, comunidad, fe, templar, temper, sinceridad, sinceridad, sincerity, piedad, piedad, haerí, facultad, facultad, faculty, violencia, violencia, apetito, apetito, apetite, capacidad, 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 paciencia, 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 comunidad, 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 community, fe, 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 templar, templar, temper, sinceridad, Sinceridad. Piedad. 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 Facultad. Faculty. Facultad. Faculty. Violencia. Violence. Violencia. Violence. Apetito. Appetite. Apetito. Appetite. Capacidad. Capacity. Capacidad. Capacity. Paciencia. Patience. Paciencia. Patience. Comunidad. Community. Comunidad. Community. Fe. Faith. Fe. Templar. Temper. Templar. Temper. Significado. 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 Impresión. 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 análisis, análisis, indignación, 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 logro, achievement, logro, achievement, recreación, 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 generalización, 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 Realizar Accomplish Realizar Accomplish Violar Violate Violar Violate Significado Significado Significance Impresión Impresión Tensión Tensión Strain Análisis Análisis Indignación 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 Logro Logro Achievement Recreación 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 Generalización 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 Realizar 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 Accomplish Violar Violar Violate Violate Significado Significance Significado Significado Significance Impresión 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 Tensión Strain Tensión Strain análisis 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 indignación 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 logro achievement logro achievement recreación 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 generalización 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 realizar accomplish realizar accomplish violar 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 paso stride paso stride agarrar grasp agarrar grasp tropezón stumble tropezón stumble lógica logic 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 eloquencia eloquence 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 pasatiempo pastime pasatiempo pastime combinar combine combinar combine relacionar relate relacionar relate arrest 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 encarnar embody encarnar embody paso 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 stride agarrar 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 tropezón 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 logic logic eloquencia 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 eloquence pasatiempo 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 combinar combinar relacionar combinar combinar relacionar 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 relate tracy paso paso stride paso stride agarrar 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 grasp agarrar tropezón 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 lógica 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 logic eloquencia eloquence 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 pasatiempo pastime pasatiempo pastime pasatiempo combinar 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 relacionar 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 relate arrestar arrest arrest Embodir, encarnar, embody, amenaza, menace, amenaza, menace, barómetro, 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 mérito, 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 evidencia, evidence, evidencia, evidence, tiranía, tiranía, persistir, persist, temblar, tremble, temblar, tremble, teatro, theater, theater, asistir, attend, asistir, attend, despierto, awake, despierto, awake, amenaza, amenaza, menace, barómetro, 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 mérito, 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 mérit, evidencia, evidencia, evidence, tiranía, 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 persistir, 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 persist, temblar, temblar, tremble, teatro, teatro, asistir, 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 attend, despierto, 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 awake, amenaza, amenaza, menace, amenaza, menace, barómetro, 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 bar Persistir. Persist. Persistir. Persist. Temblar. Tremble. Temblar. Tremble. Teatro. Theater. Teatro. Theater. Asistir. Attend. Asistir. Attend. Despierto. Awake. Despierto. Awake. Fresco. Fresh. Fresco. Fresh. Afectar. Afect. 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 Futuro. Future. Futuro. Future. Regalo. Gift. Regalo. Gift. Sé bueno para. Be good for. Sé bueno para. Be good for. Fiebre. Fiebre. Fever. Fiebre. Fever. Falacia. Fallacy. 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 Astronomía. Astronomy. Astronomía. Astronomy. Desesperación, despair, despair, fuego, fire, fuego, fire, fresco, fresco, fresh, afectar, afectar. Affect. Futuro. Futuro. Future. Regalo. Regalo. Gift. Sé bueno para. Sé bueno para. Be good for. Fiebre. Fiebre. Fever. Falacia. Falacia. Astronomía. Astronomía. Astronomy. Desesperación. Desesperación. Despair. Fuego. 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 Fire. Fresco. Fresh. Fresco. Fresh. Afectar. Afect. Afectar. Afect. Futuro. Future. Futuro. Future. Regalo. Gift. Regalo. Gift. Se bueno para. Be good for. Se bueno para. Be good for. Fiebre. Fever. Fiebre. Fever. Fever. Falacia. 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 Astronomía. 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 Desesperación. Desesperación. Despair. Desesperación. Despair. Despair. Fuego. Fire. Fuego. Fire. Fuego. Fire. Brumoso. Foggy, brumoso, foggy Vaso, glass, vaso, glass Guante, glove, guante, glove Olvido, oblivion, olvido Oblivion, hierba, grass Hierba, grass Suelo, ground Suelo, ground Adivinar, guess Adivinar, guess Hábito, habit Salud, health Casco, helmet Brumoso Foggy, vaso, vaso Glass, guante, guante Glove, olvido Olvido Oblivion Hierba Hierba Grass, suelo 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 Ground, adivinar Adivinar Guess, hábito Habito Habit Salud 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 Health Casco Casco Helmet Brumoso 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 Oblivion 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 adivinar guess hábito habit habit salud health casco helmet casco helmet servicial helpful puente puente quemar biólogo biólogo biologist botón button botón button abstenerse forbear abstenerse forbear plaga plague plaga plague calendario calendar calendario calendar efectivo cash efectivo cash identidad identity identidad identity servicial 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 puente Puente Bridge Quemar Quemar Burn Biólogo Biologist Botón Botón Abstenerse Forbear Plaga Plague Calendario Calendar Efectivo Efectivo Cash Identidad Identidad Identity Servicial Helpful Servicial Helpful Puente Bridge Bridge Puente Bridge Bridge Quemar Burn Quemar Burn Quemar Biólogo Biologist 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 Botón Button 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 Abstenerse Forbear Abstenerse Forbear Plaga Plague 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 Calendario Calendario Calendar Lender, efectivo, cash, efectivo, cash, identidad, identity, identidad, identity, invadir, invade, invadir, invade, campeón, champion, campeón, champion, sustento, livelihood, sustento, livelihood, financiar, finance, financiar, finance, argot, slang, argot, slang, estrategia, strategy, estrategia, strategy, época, epic, época, epic, epidemia, epidemic, epidemic, ridicule, 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 analogía, analogy, analogía, analogy, invadir, invadir, invade, campeón, 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 champion, sustento, sustento, livelihood, financiar, 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 finance, argot, 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 slang, estrategia, 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 strategy, época, 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 epic, epidemia, 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 epidemic, ridículo, ridículo, ridicule, ridicule, analogía, 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 analogy, invadir, invade, 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 campeón, champion, champion, campeón, champion, sustento, livelihood, sustento, livelihood, sustento, livelihood, financiar, finance, financiar, financiar, finance, argot, slang, argot, slang, estrategia, 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 época, época, epic, época, época, epic, epidemia, epidemic, epidemic, epidemia, epidemic, ridículo, ridicule, ridículo, ridicule, analogía, analogy, analogía, analogy, ética, ethics, ética, ethics, infancia, childhood, infancia, childhood, constitución, constitution, constitución, constitution, pobreza, poverty, poverty, fenómeno, 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 palillo, chopstick, palillo, chopstick, declarar, declare, declare, aprobar, approve, aprobar, approve, conciliar, reconcile, conciliar, reconcile, contribuir, contribute, contribuir, contribute, ética, ética, ethics, infancia, infancia, childhood, constitución, 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 pobreza, pobreza, poverty, fenómeno, 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 palillo, palillo, chopstick, declarar, 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 declare, aprobar, 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 approve, conciliar, conciliar, reconcile, contribuir, 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 contribute, ética, ethics, ética, ethics, infancia, infancia, childhood, infancia, childhood, infancia, childhood,otto, constitución, Constitución Pobreza Fenómeno Palillo Palillo Declarar Aprobar Conciliar Reconcile Contribuir 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 Distribuir 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 Extinguir Extinguish 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 Elegía 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 Dialect 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 Mercy Doctrina Doctrine 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 Remedio Remedy 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 TuctAAAA Síntica Um Síntica Pro 때�ing El Sientica Vuelvo Sintica Distribución Síntica Síntica Pobre Elegy, dialecto. Dialect, arado. Plow, dignidad. Dignity, misericordia. Misericordia. Mercy, doctrina. Doctrina. Doctrine. Remedio. Remedio. Remedy. Síntoma. Symptom. Distribuir. 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 Extinguir. Extinguish. 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 Elegy. 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 Dialecto. Dialect. Dialect. Arado. Plow. Arado. Plow. Dignidad. Dignity. Dignidad. Dignity. Misericordia. Mercy. Misericordia. Mercy. Doctrina. Doctrine. 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 Remedio. Remedy. 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 Síntoma. Symptom. Symptoma. Symptom. Disciplina. Discipline. Discipline. Manuscript. 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 Miseria. Misery. 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 Fundación. Foundation. Fundación. Foundation. Concepción. 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 Fama. Fame. Fama. Fame. Reinado. Rain. Reinado. Reign. Eficiencia. Eficiency. Eficiencia. Eficiency. Biología. Biology. Biología. Biology. Limpiar. Clean-up. Limpiar. Clean-up. Disciplina. 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 Discipline. Manuscrito. Manuscrito. Manuscript. Miseria. Miseria. Misery. Fundación. Fundación. Concepción. 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 Fama. Fama. Fame. Reinado. Reinado. Rain Eficiencia Eficiencia Efficiency Biología Biología Biology Limpiar Limpiar Disciplina Disciplina Discipline Manuscrito Manuscript Manuscript Miseria Misery Miseria Misery Fundación Foundation Fundación Foundation Concepción 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 Fama Fame Fama Fame Reinado Rain Reinado Rain Eficiencia Efficiency Eficiencia Efficiency Biología Biology Biología Biology Limpiar Limpiar Cleanup Limpiar Limpiar Cleanup Entrenador Coach Entrenador Coach Medio Medium Medio Medium Memoria 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 Memory Memoria Memory Memory Océano Ocean 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 Pasar Pass Pasar Pasar Pass Pasajero Passenger, pasajero, passenger, concurso, contest, concurso, contest, continuar, continue, continuar, continue, controlar, control, controlar, control. Sofá, couch, sofá, couch, entrenador, entrenador, coach, medio, medio, medium, memoria, memoria. Memory, océano, océano. Ocean, pasar, pasar. Pass, pasajero, pasajero. Passenger, concurso, concurso. Contest, continuar, continuar. Continue, controlar, controlar. Control, sofá, sofá. Couch, entrenador, coach, entrenador, coach. Medio, medio. Medium, medio. Medium. Memoria. Memory, memoria. Memory. Océano. Ocean. 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 Pasar. 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 Pasajero. Passenger. Pasajero. Passenger. Concurso. Contest, concurso, contest, continuar, continue, continuar, 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 controlar, control, control, controlar, control, sofá, couch, Sofá, couch, contar, count, contar, count, desierto, desert, desert, dificultad, difficulty, difficulty, electrónico, Electronic, electrónico, electronic, esperar, expect, esperar, expect, fábrica, factory, fábrica, factory, alimentar, Feed, alimentar, feed, película, film, película, film, vuelo, flight, vuelo, flight, fluir, flow, fluir, flow, Contar, 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 count, desierto, desierto, desert, dificultad, dificultad, difficulty, Electrónico, 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 electronic, esperar, esperar, expect, fábrica, fábrica, Factory, alimentar, 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 feed, película, película, film, vuelo, vuelo, Flight, fluir, 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 flow, contar, count, count, contar, count, Desierto, desert, 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 dificultad, difficulty, 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 Electrónico, 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 Electronic, esperar, expect, esperar, expect, esperar, expect, fábrica, factory, fábrica, Alimentar Alimentar Película Vuelo Fluir Tonto Tonto Bosque Congelar Amistad Ganancia Galería 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 Basura Garbage Basura Garbage Portón Gate Portón Gate Reunir Gather Reunir Gather Brújula Compass Brújula Compass Tonto 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 Fool Bosque 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 Congelar Congelar Freeze Amistad 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 Ganancia 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 Gein Galería 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 Basura Basura Garbage Portón 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 Persón Gate. Reunir. Reunir. Gather. Brújula. Brújula. Compass. Tonto. Fool. Tonto. Fool. Bosque. Forest. Bosque. Forest. Congelar. Freeze. Congelar. Freeze. Amispad. Friendship. Amispad. Friendship. Ganancia. Gain. Ganancia. Gain. Galería. Gallery. Galería. Gallery. Basura. Garbage. Basura. Garbage. Portón. Gate. Portón. Portón. Gate. Reunir. Gather. Reunir. Gather. Brújula. Compass. Brújula. Compass. Genio. 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 Genius. Fantasma. Ghost. Fantasma. Ghost. Guardia. Guard. 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 Mitad. 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 Half. Sala. Hall. Sala. Hall. Altura. Height. Altura. Height. Engeneral. In general. Engeneral. In general. It. Item. It. Item. Joya. Jewel. Joya. Jewel. Alegría. Joy. Alegría. Joy. Genio. Genio. Genius. Fantasma. Fantasma. Ghost. Guardia. Guardia. Guard. Mitad. Mitad. Half. Sala. Sala. Hall. Altura. Altura. Height. Engeneral. Engeneral. In general. It. It. Joya. Joya. Jewel. Alegría. Alegría. Flora. Joy. Genio. Genio. Genius. Genio. Fantasma. Ghost. Fantasma. Ghost. guardia guard guard mitad half mitad half sala hall sala hall altura height altura height en general in general en general in general it item it item joya joya joy 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 parece look like parece look like revista magazine revista magazine gestionar manage manage gestionar manage matrimonio marriage matrimonio marriage casar marry marry casar marry microscopio microscope 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 medianoche midnight medianoche midnight midnight mente mind mente mind misión 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 más pisc paz pisc pisc pace Parece. Parece. Look like. Revista. Revista. Magazine. Gestionar. Gestionar. Manage. Matrimonio. Matrimonio. Marriage. Casar. Casar. Marry. Microscopio. Microscopio. Microscope. Medianoche. Medianoche. Midnight. Mente. Mente. Mind. Misión. Misión. Mission. Paz. Paz. Peace. Parece. Look like. Parece. Look like. Revista. Magazine. Revista. Magazine. Gestionar. Manage. Gestionar. Manage. Matrimonio. 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 Marriage. Casar. Marry. Casar. Marry. Microscopio. Microscope. Microscopio. Microscope Medianoche Midnight Medianoche Midnight Mente Mind Mente Mind Misión Mission Misión Paz Peace Paz Peace Porciento Percent Porciento Percent Foto Photo Foto Photo El plástico Plastic El plástico Plastic Plato Plate 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 Datos Data Datos Data Possible 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 Poster 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 Polvo Powder Polvo Powder Preparar Prepare Preparar Prepare Empujar Push Push Empujar Push Push Porciento 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 Percent Foto, foto, photo, el plástico, el plástico, plástico, plato, plato, plate, datos, datos. Data, posible, posible, possible, poster, 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 polvo, polvo, powder, preparar, preparar. Prepare, empujar, empujar. Push, por ciento, por ciento, por ciento, por ciento. Foto, photo, foto, photo. El plástico, plastic, el plástico, plástico. Plato, plate, plato, plate. Datos, data, datos, data. Possible, possible, posible, possible. Poster, 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 poster. Polvo, powder, polvo, powder. Preparar, prepare, preparar. Prepare, empujar. Push, empujar. Push, ponerse. Put on, ponerse. Put on. Recibir, receive. Recibir, receive. Grabar. Record. Grabar. Record. Alquilar. Rent. Alquilar. Rent. Regreso. Return. Regreso. Return. Techo. Roof. Techo. Roof. Rendirse. Give up. Rendirse. Give up. Agradecido. Grateful. Agradecido. Grateful. Invernadero. Greenhouse. Invernadero. Greenhouse. Daño. Harm. Daño. Harm. Ponerse. Ponerse. Put on. Recibir. Recibir. Receive. Grabar. Grabar. Alquilar. Alquilar. Rent. Regreso. Regreso. Return. Techo. Techo. Roof. Rendirse. Rendirse. Give up. Agradecido. Agradecido. Grateful. Invernadero. 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 Greenhouse. Greenhouse. Daño. 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 Harm. Ponerse. Put on. Ponerse. Put on. Recibir. Receive. Recibir. Receive. Grabar. Grabar. Record. Grabar. Record. Alquilar. Rent. Alquilar. Rent. Regreso. Return. Regreso. Return. Techo. Techo. Roof. Techo. Roof. Rendirse. Give up. Rendirse. Give up. Agradecido. Grateful. Agradecido. Grateful. Invernadero. 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 Greenhouse. Daño. Harm. Daño. Harm. Harmonía. Harmony. 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 Jurado. Jury. Jurado. Jury. Niño. Kid. Niño. Kid. Reino. Kingdom. Reino. Kingdom. Conocimiento. Knowledge. Conocimiento. Knowledge. Tierra. Land. Tierra. Land. Científico. Scientific. Científico. Scientific. Dieta. Diet. 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 Temporada. Season. Temporada. Season. Definición. 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 Armonía. Armonía. Harmony. Jurado. Jurado. Jury. Jury. Niño. Niño. Kid. Reino. Reino. Kingdom. Conocimiento. 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 Tierra. 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 Científico. 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 Dieta. Diet. Diet. Temporada. Temporada. Tiempo. 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 Season. Definición. 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 Armonía. Harmony. Armonía. Harmony. Jurado. Jurado. Jury. Jurado. Jury. Niño. Kid. Niño. Kid. Reino. Kingdom. Reino. Kingdom. Conocimiento. Conocimiento. Knowledge. Conocimiento. Knowledge. Tierra. Land. Tierra. Land. Científico. Scientific. Científico. Scientific. Scientific. Dieta. Diet. 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 Temporada. Season. Temporada. Season. Definición. 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 Sin lugar a duda, for sure, sin lugar a duda, for sure, borde, edge, borde, edge, segundo, second, segundo, second, buscar, seek, buscar. Seek, seleccionar, select, seleccionar, select, servicio, service, servicio, service, plata, silver, plata, silver, suave, smooth, suave. Smooth, jabón, soap, jabón, soap, soldado, soldier, soldier, sin lugar a duda, sin lugar a duda, for sure, borde, borde. Edge, segundo, 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 second, buscar, buscar. Seek, seleccionar, 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 select, servicio, servicio, service, plata, plata, silver, suave, suave, suave. Smooth, jabón, jabón. Soldado, 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 soldier, sin lugar a duda, for sure, sin lugar a duda, for sure, borde, edge, borde. Edge. Edge. Segundo. Segundo. Second. Segundo. Buscar. Seek, buscar, seek, seleccionar, select, seleccionar, select, servicio, service, servicio, service, plata, silver, plata, silver, suave, smooth, suave, smooth, jabón, soap, jabón, soap, soldado, soldier, soldier, alma, soul, alma, soul, espacio, space, espacio, space, velocidad, speed, velocidad, speed, picante, spicy, picante, spicy, estadio, stadium, estadio, stadium, escalera, stairs, escalera, stairs, estilo, style, estilo, style, exitoso, successful, exitoso, successful, símbolo, symbol, símbolo, symbol, sistema, system, sistema, system, alma, alma, soul, espacio, 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 space, velocidad, 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 speed, picante, picante, spicy, estadio, estadio, stadium, escalera, 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 stairs, estilo, 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 style, exitoso, exitoso, successful, símbolo, 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 sistema, 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 system, alma, soul, alma, soul, alma, soul, alma, soul, espacio, espacio, space, espacio, space, velocidad, speed, velocidad, speed, velocidad, speed, speed, picante, spicy, picante, spicy, boom, 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 boom exitoso, successful, exitoso, successful, símbolo, 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 sistema, 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 system, sueño liento, sleepy, mentir, tell a lie, mentir, tell a lie, boleto, ticket, boleto, ticket, diente, tooth, diente, tooth, problema, trouble, problema, trouble, paja, straw, paja, straw, giro, twist, giro, twist, despertar, wake, despertar, wake, wake, boda, wedding, boda, wedding, amplio, wide, amplio, wide, soño liento, soño liento, sleepy, mentir, 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 tell a lie, boleto, boleto, ticket, diente, diente, problema, 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 trouble, paja, paja, straw, giro, 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 twist, despertar, despertar, wake, boda, 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 wedding, amplio, 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 wide, soño liento, sleepy, sueño liento, sleepy, sleepy, mentir, tell a lie, mentir, tell a lie, boleto, ticket, boleto, ticket, ticket, diente, tooth, diente, tooth, problema, trouble, problema, trouble, problema, trouble, paja, straw, paja, straw, giro, twist, giro, twist, giro, twist, giro, twist, despertar, wake, despertar, wake, boda, boda, wedding, boda, 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 wedding, amplio, wide, amplio, wide, Activo. Active. Active. Ataque. Attack. Ataque. Attack. Fondo. Background. Fondo. Background. Cancelar. Cancel. Cancelar. Cancel. Derramar. Spill. Derramar. Spill. Completar. Complete. Completar. Complete. Creativo. Creative. Creativo. Creative. Dañar. Damage. Dañar. Damage. Destruir. Destroy. Destruir. Destroy. Documento. Document. Documento. Document. Activo. Activo. Active. Ataque. 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 Fondo. Fondo. Background. Cancelar. Cancelar. Cancel. Derramar. Derramar. Spill. Spill. Completar. 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 Complete. Creativo. Creativo. Creative. Dañar. Dañar. Damage Destruir Destruir Destroy Documento Documento Document Activo Active Activo Active Ataque Attack 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 Fondo Background Fondo Background Cancelar Cancel Cancelar Cancel Derramar Spill Derramar Spill Completar Complete 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 Creativo Creative 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 Dañar Dañar Damage Dañar Damage Destruir Destroy 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 Documento Document 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 Ganar Ganar Earn Ganar Ganar Efecto 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 Efect Electricidad Electricidad Electricity Electricity Descolorarse Fade Descolorarse Fade Sacudir Shake Shake Sacudir Shake Ficción Fiction 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 Actitud Attitude Actitud Attitude Choque Choque Shock Choque Shock Brecha Gap Brecha Gap Encargarse de Handle Encargarse de Handle Ganar Ganar Earn Efecto 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 Efect Electricidad Electricidad Electricity Descolorarse 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 Fade Sacudir Sacudir Shake Ficción Ficción Fiction Actitud Actitud Attitude Choque 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 Brecha 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 Gap Encargarse de Encargarse de Handle Ganar Earn Earn Ganar Ganar Earn Efecto 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 Electricidad Electricity Electricidad Electricity Descolorarse Fade Descolorarse Fade Fade Sacudir Shake Shake Sacudir Shake Ficción Fiction 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 Actitud Attitude Attitude Actitud Attitude Attitude Choque Shock Shock Choque Shock Shock Brecha Gap Brecha Gap Gap Encargarse de Handle Encargarse de Handle Encargarse de Handle Cambio Shift Cambio Shift Sanar Heal Sanar Heal Heal Hero 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 Derretir Melt Derretir Melt Movimiento Movement Movimiento Movement Omitir Skip Omitir Skip Especialista Specialist Especialista Specialist Género Género Gender Supervivencia Survival Supervivencia Survival Simbolizar Symbolize 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 Cambio 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 Shift Sanar 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 Heal Hero 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 Derretir 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 Melt Movimiento 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 Omitir 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 Skip Especialista 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 Specialist Género 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 gender, supervivencia, supervivencia, survival, simbolizar, simbolizar, symbolize, cambio, 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 shift, sanar, heal, sanar, heal, hero, 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 derretir, melt, derretir, melt, movimiento, movement, movimiento, movement, omitir, skip, omitir, skip, especialista, specialist, especialista, specialist, género, gender, género, gender, supervivencia, survival, supervivencia, survival, symbolizar, simbolizar, 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 simbolize.